Buena gente estamos en otro café de mongolia de hoy que estamos a martes de martes no martes 13 no puede ser el martes 13 eso es mala suerte aquí o donde martes 13 de febrero de 24 visito a gente que nos ven diferido y a gente que está en directo en youtube y la plataforma moradita martes 13 es yo no me había dado cuenta que era martes 13 martes 13 es día de la mala suerte en el mundo de los sajón en el mundo de los sajón martes 13 la oficina es de sismo si es que no puede ser es verdad es verdad martes 13 aquí en españa o el mundo hispanoparlante es viernes 13 o martes 13 en españa no 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 viernes 13 no viernes 13 es en el angloparlante martes perdón martes 13 es aquí yo ya me lío con los dos porque como no soy supersticioso me da exactamente igual martes 13 con auditoría de la del enx hostia tú estás hechizo cuántos días son de auditoría cabrón martes 13 mala suerte porque va después del lunes entonces la mala suerte sería el domingo porque luego te va a venir el lunes no sería mala suerte el domingo 13 jomaca cabrón hubo dice menos mal que estoy en la camita dice hubo fue amigo martes 13 en el grupo cómico también verdad martes 13 que gran grupo cómico me gustaba muchísimo martes 13 peliculones el robobo de la jojoya aquí huela muerto pues yo no he sido peliculones me cago en la leche donde han quedado esas películas que lo mismo las veis ahora son casposillas no lo sé pero en aquel momento era la hostia en toda la puta semana toda la semana auditoría chisón dios qué coñazo como que de los gringos viernes aquí como va a ser mal un viernes ya es verdad lo único que se le ocurre que mala suerte sea un viernes a los gringos que no sé por qué los domingos por la tarde dan domingo fobia domingo por la tarde yo siempre he dicho que deberíamos de coger el día de vacaciones lunes para que no sea el domingo fobia todo el mundo odia el domingo por la tarde porque como que ya es al día siguiente que volver a rutina pero todo el mundo odia el domingo por la tarde todo el mundo odia el domingo plata yo dejé de odiar el domingo la tarde cuando empezaron a gustar los lunes entonces yo os pregunto qué hace falta para que empiecen a gustar los lunes esa sería la pregunta qué queréis para que empiecen a gustar los lunes y lo ponemos y ya entonces se acabaron la domingo fobia por la tarde arreglado de una vez por todas supongo que la gente me va a decir pues yo lo que quiero es que el lunes sea festivo o algo así no tenía que ir al trabajo el lunes ya no tendré domingo fobia después ponemos pasamos el sábado festivo al lunes y la fiesta el fin de semana será domingo lunes entonces al ser domingo lunes domingo fobia solucionado de una vez por todas en verdad si lo pensáis un problema un problema menos bueno dicho esto gente vamos a empezar con las noticias que hoy tenemos un poquito de todo y es un poquito largo no sé si lo haremos una hora yo creo que sí yo la intención es esa así que venga vamos al lío primera noticia de hoy de un poquito la música porque porque me está dejando un poquito solo vale a mí personalmente vosotros lo escuchamos bajito porque ya recordad que la música se va cuando yo hablo para pasar un hilo de twitter que va a hablar del cambio climático esa cosa de rojo comunista que no se cree nadie dice que está pasando en el atlántico que está pasando verdad es posible el colapso inminente de una de las corrientes oceánicas más importantes del planeta que se tendría para la corriente oceánica más importante del planeta vale es la que hace el intercambio de agua caliente fría desde el entre los dos polos por el atlántico vale un nuevo estudio sugiere que la amoc se llama esa corriente una gran cinta transportadora de agua podría frenarse con graves consecuencias esta masa de agua caliente pasa por el caribe y cuando es fría pasa por áfrica europa y se intercambia en el hemisferio sur se intercambia el cruce de estas dos tiene que ser una cosa guapísima vamos a ver qué ha pasado ah no pero no se acaba solamente aquí sino que vamos allá no creía que se paraba aquí no pero se ve que también va al pacífico y palíndico y tal vale dice las corrientes del océano funcionan como una cinta transportadora global sin fin que mueve el oxígeno los nutrientes el carbono y el calor por todo el mundo es lo que llaman la circulación termo alina ok esta imagen es de la nasa vale tenemos en explica explica cómo funciona esto ok vemos una corriente de agua fría que rodea el polo sur y en el polo norte pues eso vemos hay un intercambio tal cuando cuando señala dice tipo de curren corriente profunda ok o formación de agua profunda formación de agua no sé lo que significa pero bueno que ahí veis la cinta de transportadora dice la palabra termo alina viene de termo que se refiere a la temperatura y alina la salinidad la circulación termo alina se produce debido a las variaciones en la densidad del agua que están influenciadas por las variaciones en la temperatura y la salinidad ok la circulación meridional atlántica amok por su sigla en inglés es una corriente vital para la regulación del clima de la tierra y es la rama atlántica de la circulación termo alina de toda la circulación termo alina aquí aquí los mares están de color y los continentes grises por si se pierda el la circulación termo alina es lo mismo es igual de vital que lo que vimos la corriente de chorro del atlántico norte del polo norte la que iba alrededor del polo norte vimos que había una corriente de aire una masa de aire que se llama corriente el stream no sé qué vale que iba dando vuelta alrededor del polo norte y esa esa corriente de chorro se estaba debilitando estaba haciendo eses no esa era de aire en este caso estamos dando una de agua y dice es un movimiento de vuelco a gran escala de todo el atlántico desde el océano antártico hasta el extremo norte mueve alrededor de 15 millones de metros cúbicos de agua por segundo juega un papel y crucial en el clima de europa y está y ella pertenece ya la famosa corriente del golfo vale aquí están todas las corrientes como funciona las aguas más cálidas más saladas y densas se vuelven se mueven fluyendo hacia el norte para enfriarse y hundirse por debajo de las aguas en latitudes más altas y a la vez que liberan el calor de la atmósfera cuando esto ocurre el agua se hunde se desplaza de nuevo hacia el sur donde se calienta de nuevo y se repite el ciclo la amo transporta hasta el 25% del transporte del calor global a la atmósfera de océanos del norte del inferio norte ok además sabemos que puede haber dos estados estables de la amo una circulación fuerte como se ha visto los últimos milenios y un modo de circulación débil que sería el que nos estaríamos dirigiendo vale esto que es entonces el caribe vale y está la corriente así de agua cálida entrando en el océano puede ser la gulf stream gulf stream no creo verdad golf no no era no no creo cómo era luego dice la mayor parte de los científicos coinciden en que a medida que nuestro planeta se calienta es probable que la amo se debilite por lo tanto llegue el momento en el que colapse es algo en lo que se va hablando tiempo y esto ya lo habéis hablado aquí vale en algún momento lo de que las corrientes marinas podrían pararse y todo el rollo que sería uno de los eventos catastróficos destructores de mundos pues bueno vale pero lo que pasa que todavía no sabes si eso va a pasar en breve o medio plazo largo plazo pero ahora un nuevo estudio nos habla de que la probabilidad de que alcance ese punto de inflexión es muy real utilizando modelos informáticos y datos anteriores los investigadores desarrollaron un indicador de alerta temprana para la ruptura de la amo si el agua procedente del deshielo de las regiones polares se vierte al océano como se está haciendo se reducirá su salinidad y densidad y el sistema de la amo puede verse frenado y colapsar vale de hecho la amo que ha disminuido un 15% desde los 50 o sea los últimos 70 años disminuido un 15% ok y se está en su estado más débil de más de un milenio según investigaciones anteriores que provocaron especulaciones sobre un colapso inminente vale la diferencia de este estudio con los anteriores es que por primera vez esto se basa en datos observacionales el nuevo estudio confirma las preocupaciones del pasado de que los modelos climáticos sobreestiman sistemáticamente la estabilidad del amo vale o sea que antes se daba por hecho la estabilidad y los modelos anteriores pues eran demasiado optimistas y ahora con modelos observacionales viendo lo que está pasando podemos saber que no había que ser tan optimista sino que está la cosa peor de lo que pensábamos qué efectos tendría muestra como en particular el norte de europa desde gran bretaña hasta escandinavia sufrirá impactos devastadores como un enfriamiento de las temperaturas invernales de varias decenas de grados en un siglo como que vendría que vendría fresquito europa que ve olé olé vendría fresquito bueno pues ya no me parece tan malo verdad a ver yo creo que esto lo más preocupante todavía no lo ha dicho que supongo va a decir pero lo más preocupante es que si baja varias decenas de grados en europa es decir entre 10 y 30 grados imagina la cantidad de especies de la agricultura la ganadería en los ecosistemas que morirían no podríamos vale de todo glaciación claro si vas a entre 10 y 30 grados en invierno tú imagínate noruega a menos 70 grados que noruega dice tuvo es que noruega en el círculo polar ártico se pone a menos 30 eso pues primero menos 60 o menos 70 o sea y en españa es que la temperatura mínima es menos 10 menos 15 grados en teruel en invierno algún momento puntual vale porque me meten a menos 40 toda españa menos 40 vale o sea no estamos preparados ten en cuenta que aquí las casas no están preparadas para eso quién se va a gastar quién se va a gastar el dinero en su casa para que tengáis el aislamiento que tienen las casas en noruega o en dinamarca o en finlandia o en suiza en suecia en suizo en suiza también me entendéis aquí en españa a tener en cuenta que las casas no están preparadas esto me lo dijo a mí un compañero que se dedicaba a certificar el la eficiencia climática hasta las casas la eficiencia energética hasta las casas de la abc de eso que le ponen las casas y me dice tío lo de las letras esto lo contó alguna vez me decía tío este el sol de las letras una pantomima porque esto está pensado desde europa y desde europa está pensando en las casas que hay en el centro y en el norte de europa casas que sí que están aclimatadas y protegidas para este tipo de temperaturas aquí en españa ninguna casa cumple ninguna prácticamente todas tienen raja por debajo de la puerta las ventanas no cierran bien los muros no son aislantes los techos son una puta mierda los suelos son suelo básico de no sé qué aquí no hay aislante por ningún lado aquí debería ponerle todo la mínima nota posible comparado con las casas que están por allí vale debería ponerle todo la mínima nota y sin embargo se hace la pantomima de sí sí está tiene ventana no sé cuánto ya esto es una b por lo menos esto no aísla las casas no aísla no son eficientes térmicas energéticamente nada nada y jonathan dice por youtube hola buenos días el estancamiento de los océanos sería horrible sería el equivalente a tener un lado contaminado a nivel oceánico pues imagínate en frost pan dice yusia claro sería algo así chisín dice fresquito sólo pasamos de 10 a menos 20 claro sólo un poquito entonces imaginar por un lado la cantidad de muertes de especies que habría y pues yo que sé las abejas polinizadoras tío yo que sé a tomar por culo todos los cultivos y a tomar por culo todos los todas las plantas todas las aves migratorias todas las especies todos los insectos todo todo la cadena trófica muerta entera y luego los océanos flipa con los océanos cómo estaría todo hecho mierda así si si por ejemplo por el estrecho pasan un mogollón de especies migratorias de ballenas orcas delfines pasamos por el estrecho si se congela todo eso que va a pasar por ahí bueno en dice además muestra cambios importantes en los cinturones de lluvia tropical esto y mucho más impactos de un colapso de amon se conocen desde hace mucho tiempo pero hasta ahora no se había mostrado en un modelo climático de alta calidad imagina lo que la que se lió con filomena en madrid hace dos o tres años la nevada que hubo madrid que todos los coches haciendo el trompo y todo colapsado o imagínate eso todo el invierno no un día que estuvo madrid un día un puto día de mierda o una semana no estuvo un día dos días de nevó fuerte y ya está y se colapsó la ciudad dos semanas pues en vez de eso imagínate los meses y meses y meses madrid con el transporte las vías de ferrocarriles las carreteras se llama los putísimas también se habla de un aumento del nivel del mar atlántico hasta un metro que inundaría muchas ciudades costeras las temperaturas en todo el mundo fluctuarían de forma mucho más errática a ver si subes un metro estamos hablando de que hay ciudades que directamente desaparecen es decir por ejemplo la ciudad que está en el borde cádiz un metro un metro ya tienes las calles llenas de agua esa ciudad ya se vuelve impracticable un metro de agua salada entrando así en el mar y cubriendo y se convierte son un pantano un pantano venecia claro se convierte en venecia todo todo así dice batata acabo llegar y no he visto el principio del hilo pero no te olvides de la corriente del golfo se va a tomar por saco lo que nos traería temporales atlántico hacia europa estamos hablando precisamente de la corriente del golfo entre otras corrientes batata vale estamos hablando precisamente de la corriente esta vale que incluye la corriente del golfo vale específicamente eso cádiz sevilla al carajo dice david a ver un metro no sé si sevilla sería el carajo pero desde luego un metro es un montón sobre todo cuando está cerca de la costa que no hay elevación un metro es un huevo un metro es un montón vale pero bueno madrid tendría playas yo que sé vale florida entera claro imagínate estados unidos bueno es que no solamente está unido que pasaría con los países bajos alguien se ha parado a pensar los países bajos ya ti ya están por debajo del nivel del mar si les subes otro metro que ahí están ahí están cagados ahí están cagados claro a ver estábamos por aquí vale vale habla de las corrientes tropicales el aumento del metro dados los impactos el riesgo de un colapso del amok es algo que debe evitarse toda costa cuando ocurrirá no dice cómo evitarlo supongo que evitando el cambio climático pero dice no lo sabemos aunque algunos estudios apuntan que sucederá antes de lo esperado en pocas décadas o en este siglo en pocas décadas significa que el poder simplemente lo veamos porque cuántos décadas no quedan de vida aquí a más de uno 234 décadas más de uno pues podría moverlo no habría países bajos claro sevilla está por debajo del nivel del mar entraría agua por el guadalquivir bueno claro si sube agua por el guadalquivir y habría que ver córdoba pero si sube agua por el guadalquivir y el guadalquivir empieza a llenarse para en todas direcciones un metro un metro es que no es que no son unos centímetros es que es un puto metro ufe de amedito de llegar tarde entre las medias que salta las cosas que se han dicho que son precisamente el punto claro lo mismo mi barrio y de simbo que está en una colina se convierte en un pueblo pesquero también bueno pesquero otra de los problemas es la pesca a ver cómo lo solucionáis sin migraciones de peces sin corrientes sin se morirían las especies en el mar es que sería horrible córdoba se salaría y sería el carajo los cultivos pero sobreviviría pues no sé qué sobrevivencia sería esa sin sin cultivo dice aquí os dejo el paper original en fin nos quieren asustado ya que nos está funcionando el calentamiento global dice el primer gilipollas un tío con mascarilla ahí vale ay dios mío y de asustados no informado que esto lo que se basa la ciencia saludos claro nos quieren asustado dice porque el calentamiento global ya no funciona no funciona el calentamiento global ella no me asusto y lo dice un tío con mascarilla es que esos gilipollas tío los negacionistas siempre están divertidos buenas quien debil jonathan dice lo peor es que eso ya pasó hace millones de años entonces se les considera un evento de extinción la verdad que no tengo datos jonathan para saber si eso ya ha sucedido antes dice jordi bill según google sevilla está a siete metros sobre el nivel del mar lo mismo está contando el promedio de la provincia porque tiene el aljarafe entonces puede ser que sí esté contando pero la ciudad de sevilla está en un valle se sobrevive con canibalismo ya está lo veo bien en almería como están todos los invernaderos no problemas flotarán y ya también pero qué cultivo a menos 20 grados no hay cultivo dice lufe esto pues eso qué cultivo bueno siguiente noticia me pasó una noticia de un medio italiano que dice mi ley en televisión soy anarco capitalista que ya que se ha visto varias veces que no tienen mucha intención de ser anarco capitalista porque prohibir el aborto no es anarco capitalista a ver si a ver si hay alguna justificación para prohibir el aborto que encaje dentro del mundo anarco capitalista para empezar un anarco capitalista real te dice prohibir no prohibir no vale un anarco capitalista no puede prohibir libertad vale el estado es una asociación criminal lo desprecio dice claro lo desprecio pero él ahora forma parte del estado entonces lo único que puede hacer dentro de dentro del estado para no hacer lo mismo que no le gusta el estado es dejar de regular cosas vale no regular nada y por ejemplo ha regulado la libre circulación de la gente y ha regulado los abortos cosas que no son absolutamente nada anarco capitalista por lo tanto es un señor que se contradice constantemente y sin embargo hay gente que lo sigue defendiendo de gente que sí 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 porque es que el aborto se prohíbe porque la vida no sé qué eso es tema religioso no tiene nada que ver con el capitalismo no es que no se pueden matar pero es que eso es un tema religioso no tiene nada que ver con el capitalismo ya pero es que la vida de eso es un tema religioso no tiene nada que ver con el capitalismo el capitalismo no te habla de nada que sea prohibir la libertad de cada persona vale la versión individual vale y luego el tema de la libre circulación porque ya vimos aquí no que en principio se escudan de no pero solamente si corta las calles pero luego eso lo usan de excusa para ir deteniendo todo el mundo vale en fin dice david en concreto el centro de sevilla está a menos cinco metros y sevilla este y bellavista 7 el aljarafa 25 es el presidente ultraliberal tras reunirse con el papa el primer ministro el primer ministro la primera ministra meloni y el presidente matarela en una entrevista televisiva dice los políticos son los peores de la sociedad y el estado roba cada día a través de los impuestos pero si tú como político ahora mismo formas ahora parte de esa casta y tú estás poniendo impuestos al pueblo bueno estás poniendo mantiene los impuestos al pueblo porque lo que hay que hacer es quitar todos los impuestos no quitarlos todos los impuestos no los va a quitar todos ya tendría que haberlo quitado no lo ha quitado entonces cuánto tiempo se aguanta cuánto tiempo está bien dejar los impuestos si eres mi ley dice ha costurado su estilo desenfrenado no debería sorprender que el presidente argentino javier mi ley después de intensas jornadas repletas reuniones institucionales del papa hasta el presidente matarela se deja de llevar en el salón de nicola porro en la en la cuarta república y desabotonándose habló de manera libre y poco convencional filosóficamente soy un anarco capitalista y por eso siento a filosóficamente soy un anarco capitalista es decir no soy un anarco capitalista real filosóficamente es decir me mola el capitalismo pero no lo voy a llevar a la realidad solamente filosófico sobre ello filosóficamente este es un cachondo filosóficamente soy un anarcapitalista y por eso siento un profundo desprecio por el estado creo que el estado es el enemigo creo que el estado es una asociación criminal que cachondo es el estado este es que hay que ser gilipollas a pensar eso tío el estado así en general no el estado cuando hace algo no el estado cuando se comporta de esta manera no no en general el estado siempre este es tontísimo yo no sé ni por dónde empezar a criticarle esto o sea con la de cosas buenas que hace el estado por la población esto es claro este tipo de personas lo que le gusta es la teoría sálvese quien pueda si tú tienes dinero se le puede haber estudiado el famoso no como se llama no me sale el meritocracia la meritocracia dice no estoy satisfecho continuó mi ley en realidad el estado es una asociación criminal en la que un grupo de políticos se junta y decide utilizar el monopolio para robar los recursos del sector privado dice la entrevista precisando que el método del estado es robar esto me hace gracia porque luego el sector privado es el que pide ayudas y este tipo de historias entonces no sé multialfa dice es una marioneta de eeuu eso lo que es buenos días buenas multialfa si eso lo que hablamos aquí no que posiblemente este hombre sea la marioneta perfecta eeuu por eso el otro día cuando hablamos de bukele también yo decía lo mismo digo tío me da miedo que bukele haya salido diciendo que eeuu es su aliado digo hostia que ok vale bien aliados de ok pero que no me da un poco de miedo que bukele no sea también otro presidente puesto por eeuu porque sabemos que históricamente eeuu cuando no le gusta un presidente que es lo que hace mete a la cia y hace catapum y la kit y lo quita o manipula para quitarlo entonces si no ha quitado mi ley y si no ha quitado a bukele si no ha quitado a bolsonaro vale dice trapi con todo lo que te roba el estado normal que sector privado pida algo de vuelta evidentemente buenos días trapi pero pero como que es normal o sea no no entiendo tú crees tú crees que el estado te roba trapi es que ya es que ya partimos de una premisa falsa el estado no roba esto esto es una conversación que que solamente se puede dar si tú no crees en la sociedad vale si tú crees en la ley del más fuerte no yo soy el más fuerte yo mi dinero para mí ya toma por culo en igual que en pandemia todo cerrado y te seguían cobrando autónomo y demás pero te seguían cobrando autónomo de más trapi porque tú tenías derechos sociales o no de todas maneras lo de que te seguían cobrando autónomo creo que no es verdad sacaron una ley sacaron una ley para que los autónomos que no ejercían dejaran podían dar podían darse de baja podían darse de baja y darse de alta otra vez cuando acabara el estado de la de emergencia de alarma trapi no no es verdad que te cobran el auto te cobran el autónomo si tú no te vas de baja lógicamente son te vas de baja y tú te quieres y tú te quieres seguir pagando el autónomo cada uno se le habrá por qué vale por yo que sé por qué eres cotiza los años yo que sé porque te lo puedes permitir porque sigues trabajando porque yo que sé pero el autónomo lo podrías dar de baja en excepcionalmente en estado de alarma no sé si eso dependrá de comunidades que no me meto pero sé por ejemplo que en valencia sí que se hizo pero repito si aparte de la base de la premisa de que el estado de que el estado te roba el estado te pide dinero a cambio de los servicios sociales vale dice el estado a cambio de vivir en la sociedad hay un dinero hay un dinero que tienes que poner a cambio vale eso no es robar eso es pagar por los servicios prestados y pagas poco muy poco porque pagas poquísimo porque por ejemplo yo pago todos los meses mis impuestos pero yo no uso todos los meses todos los servicios que yo pago verdad entonces quién está aprovechando ese dinero pues seguramente tú el otro o el otro que están yendo allí una abuelita o un niño que se pone malito ese tipo de cosas porque ese es el funcionamiento de la sociedad vale yo siempre veo a la gente diciendo no es que me roban lo me roban con los impuestos me roban no hay un problema te sales de la sociedad vale y te vas a vivir a mitad del bosque y ahí no tienes ningún tipo de servicio social hay con tu dinero todo lo que quieras hay nadie te va a pedir nada tu coge te vas en medio mitad de montaña y perdido con un bosque y mano ahí y ya está y no te roban ahí no te roban aquí la sociedad no te roban tampoco pero como estás usando servicios sociales pues tienes que pagarlos es una pequeña cantidad de dinero a cambio de toda la cantidad de derechos que vas a tener incluida la jubilación cuando te jubiles incluido cuando te pongas malo no sé qué sabes esa es la cosa el que lo ve como un robo es que no está entendiendo cómo funciona la sociedad eso sería lo más normal pero si decides irte a otro sitio así no te persigue no a trapi porque la gente se va a andorra precisamente porque la gente no te persigue te vas a andorra trapi y hacienda no te persigue allí porque no te va a andorra porque no te va a la isla es caimán porque no te va a panamá porque no te va a la yo que sé a la seichel a la seichel no sé si sigue siendo el paraíso fiscal antes lo era me entiendo que te quiero decir tú te vas a otro sitio donde no donde no donde no tenga potestad la hacienda española donde no haya servicios públicos de la hacienda española y ya está esto esto es esto es una tontería es una tontería porque es que si tú estás dentro del estado español el estado español tiene la obligación trapi de darte servicio público en todos lados es decir si tú te pones malo en mitad de un bosque se movilizan los servicios de emergencia públicos públicos para buscarte eso cuesta dinero sin embargo está en mitad de la montaña dice podemos poner como ejemplo a guli rex hace poco de una entrevista y a día de hoy sigue recibiendo inspecciones de hacienda pero sigue recibiendo inspecciones de hacienda porque trapi podemos poner como ejemplo al gilipollas de willy rex pero podemos poner como ejemplo a willy rex que sigue recibiendo inspecciones de hacienda porque cuando estuvo dado de alta en españa defraudó impuestos ya cobrando una putísima millonada siguió defraudando impuestos trapi y se le persigue por lo que ha defraudado en los años que estuvo aquí porque que tú te vaya a otro país no significa que los crímenes prescriban trapi o los delitos vale tú lo que quieres que los delitos prescriban entonces si yo diolo a 50 mujeres y me voy a andorra me tienen que perseguir porque claro como me he ido es que me están persiguiendo el estado que gilipollas tío los delitos no prescriben así de fácil que prescriben antes de lo que creemos porque los delitos de económico prescriben súper pronto los cabrones yo no sé por qué prescriben tan pronto los delitos hacienda se tendría que dar más prisa a ver qué está diciendo por youtube quien debil dice que servicios cada vez menos y con más retrasos por supuesto que debil cada vez menos y con más retrasos pero hay que luchar porque eso no sucede así piensa que los servicios que tú está hablando seguramente sean los sanitarios quien debil los sanitarios depende de las comunidades autónomas y la mayoría de comunidades autónomas están gobernadas por el pp que precisamente quiere desmontar la sanidad pública y pasar a una sanidad privada quien debil entonces si cada vez los servicios públicos son menos y con más retrasos es por culpa precisamente de los que lo quieren desmontar tú verás quién debil dice jordi es cierto que los primeros meses de pandemia hubo mucho descontrol luego todo se fue regulando claro como todo a ver qué ha dicho por ahí dice si el resultado año tras año sigue siendo a favor del acusado será porque no es culpable pero a saber pero de qué está hablando del resultado año tras año sigue siendo a favor del acusado estamos estamos hablando estamos hablando estamos hablando de trapis de que si el estado te roba o no te roba vale willy rex es un es un millonario vale que me da exactamente igual y que ojalá hacienda le cruja muy fuerte porque está defraudando hacienda y punto pero el problema el problema es ver los impuestos como un robo no tiene ningún sentido porque un robo sería a cambio de nada un robo será que te lo quitase a cambio de nada vale eso es un robo cojo te lo quito vale y no te doy nada a cambio te estoy robando vale pero eso no es así te doy a cambio más mucho más de vuelta que el valor de lo que te he quitado vale imagínate que al año te quito ocho mil euros nada más que un ingreso en un hospital ya vale más dos con las pruebas que lleva que conlleva una operación sencilla son más de ocho mil euros pum así de entrada vale ahora quien paga ocho mil pavos al año en impuestos vale evidentemente si me dice lo que no podemos hacer es dejar de pagar esos servicios sin luchar reclamar mejor servicio y asumir que tienen un coste y el coste de calidad de vida pues eso pero dice según varios estudios sólo sólo si paga si ganas más de siete setenta mil euros al año pagan más de lo que recibes aproximadamente es que eso es un promedio raúl porque me parece bien no los que ganan más de setenta mil euros al año pagan más impuestos de lo que seguramente gasten en servicios públicos pero tampoco me lo creo porque porque esa persona sólo está a un paso de tener cáncer para el gas para hacer un gasto de la salud pública pero por 100 millones o sea que no tiene sentido dice que ni bill yo sé que cada vez pago más de impuestos y obtengo menos servicios no sé de quién es culpa pero sé qué pasa en mis cuentas mensuales pero quien de bill tú estás en españa punto uno pregunto y si estás en españa en qué comunidad autónoma estás quien de bill eso serían las dos primeras cosas yo te preguntaría y luego tercera pregunta de qué servicios estás hablando específicamente porque dice obtengo menos servicios en plural me gustaría de qué porque entiendo que estás hablando aparte de sanidad pública de algo más estoy aquí indebido saber está en españa en qué comunidad y de qué servicios hablas para poder tener una conversación no abstracta sino con concreta de algo dice jonathan lo que pagamos por el tratamiento de cáncer de mi abuela fue una cantidad miserable a lo que era en realidad yo lo saco yo lo saco por ahí claro pero claro si es que el cáncer no se paga nada bueno jordi por twitch flexor y dice jonathan no no piensa en los que no pueden parárselo jonathan a ver dice jones mac atrapi eres consciente de que está defendiendo a alguien que ha puesto un pie en otro país para no pagar impuestos todos los servicios que sigue usando porque es casi la mitad del año en españa lo pagamos el resto el estafador a todos los españoles claro una persona que se pasa la mitad de su vida en andorra para no pagar los impuestos en españa pero luego viene a españa usar los servicios públicos pero que trapi necesita defender a su millonario favorito trapi date cuenta amigo vale defender a tu millonario favorito lo mismo no es el camino a no ser que también sea millonario trapi vale pero defender a tu millonario favorito lo veo un poco de niño de 12 años que lo mismo tienes 12 años y por eso estás así pero ponen tu número pone 89 entiendo que esto año de nacimiento una persona de 89 ya tiene que tener pelitos para entender vale que los millonarios tienen una ingeniería fiscal lo suficientemente buena como para vale defenderse de los abusos del estado vale trapi está defendiendo su vida de la infancia ya si me dice insisto recordemos que las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado salen de tus impuestos después todos querremos vivir sin tener que poner una puerta blindada como caja fuerte en tu casa reja electrificada ya a ver qué ha dicho andorra es un chiringuito y parasita a francia de españa claro dice trapi está casado con una andorrana tiene hijo allí y vive allí habrá otros casos pero este no dios mío que trapi se sabe la vida de willy rex loco que trapi es fan de willy rex dios mío trapi nos ha caído nos ha caído un fan de willy rex gente esto es bonito ay dios mío esto es bonito tío madre mía yo yo cuando me pasan estas cosas que es que no sé no sé no sé qué decir porque claro ya de entrada dice no soy fan pero ya que doy un ejemplo no no claro claro no eres fan pero te sabe que está casando rana que tiene un hijo allí todas estas cosas yo no las sé y yo me dedico a esto date cuenta trapi y te gusta defender a willy rex cuando se habla de impuestos willy rex recordemos que es un señor que intentó estafar a todos los fanáticos niños chicos hispanos españoles latinos que le seguían con el tema de los nfts vale era un cripto bro de manual que estuvo dando la putísima tabarra con los nft diciendo que los nft era el futuro era el futuro el futuro no sé si trapi tú también le compraste algún nft de algún golem y entonces cuando los golem y los nft se fueron a tomar por el putísimo culo vale borró miles de tweets que había estado dando la turra durante años cachondeándose de la gente que no defendía los nfts quitó todos los tweets o casi todos los tila hay capturas de todo ello los tweets de los nfts porque claro le daba vergüencita haber estado dando la putísima turra con los nfts para estafar a todos sus seguidores la cantidad de no impuestos que ha pagado gracias a vuestro dinero con los putos dfts loco o sea ahora me vienes a defender a willy rex es que tócate los huevos es que tócate los huevos menudo cara dura estafador chaval no vale en serio claro menudo cara dura estafador y no es que voy a defender a mi millonario favorito que hombre que lo de los nfts fue una cosa de buena fe y que yo me yo no yo no soy fan pero yo no me sé su vida ellos que simplemente me la conozco porque estoy puesto en todo soy una persona con altos conocimientos educativos venga hombre a cagar es que hombre por favor o sea eso por un lado el ejemplo de willy rex os lo podéis meter por el culo pero bien fuerte lo pretende ser el puño vale y con el puño incluido bien un tan vaseline hace así para adentro para adentro el ejemplo de willy rey y hasta que no notéis campanilla no paréis vale quiero que hagáis el candado con vuestro brazo derecho a ser posible a ser posible que si seguramente no es posible porque no estáis haciéndolo bien me entiendes eso por un lado y por otro el estado nos roba el estado nos roba es una cantinela que hay que tener cara dura hay que tener cara dura porque aquí no hay nadie millonario me juego el cuello porque no sé qué carajo hace un millonario viendo el café de mongolia punto así que voy a dar por hecho aquí todo el mundo somos clase baja o como mucho aquí hay alguien de clase media es decir que gana 55 mil euros mínimo al año 55 mil euros al año mini clase ahí empieza la clase media vale si es una clase muy alta ya me de baja y de hecho claro vale entonces teniendo en cuenta que el 99,9 periódico nuevo aquí van a ser clases baja clase pobre clase trabajadora vamos a dejar por favor de meternos con los impuestos con el estado nos roba no me seis gilipollas porque le estáis bailando las aguas a todos los anarco capitalistas liberales que esta gente tienen 50 millones de veces más dinero que todos vosotros que sois tontísimos y os están os están consiguiendo convencer sois los obreros de derechas vale sí sí es que si voto a la derecha algún día seré como ellos sabes lo que va a pasar si desmontamos el estado y se quitan todos los impuestos para que tú te dejes de quejar que eres gilipollas sabes la cantidad de servicios que vas a dejar de tener porque para empezar las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado ya no se pueden pagar por tanto olvídate de la policía olvídate de la sanidad olvídate de la ambulancia de la educación del ejército olvídate de todo todo eso sale de los impuestos o la jubilación te la mete por el culo ahorras una jubilación la educación pública evidentemente tampoco por tanto igualdad oportunidades para todos nada la sociedad sin sanidad pues evidentemente solamente van a poder acceder la gente que tiene muchísimo dinero la gente en eeuu está endeudada por culpa de la mierda de sanidad que tienen allí tú quieres tener que endeudarte es que no tenéis en cuenta que es que me están quitando yo que sé cuatro mil euros todos los años pero gilipollas te lo quitan porque algún día puede ser que te haga falta claro puede ser que algún día te haga falta es que eso se llama vivir en sociedad pongo un poco de mi bolsillo vale porque si pagas cuatro mil euros porque ganas mucho más cuatro mil euros y a cambio voy a recibir todo infinito al cambio voy a recibir si lo necesito infinito dice flexolite un tratamiento kobe son 35 mil pavos entiendo flexolite que quiere que quiere decir un tratamiento kobe con respirador y todo eso el tratamiento kobe tocho edad media y se usa claro vamos a dejar vamos a dejar de defender el estado perdón vamos a dejar defender el desmontar el estado un estado de no impuestos porque es que sólo sólo lleva a una diferencia clave social de la hostia vete a cualquier país que no tenga intervencionismo del estado y verás que hay una diferencia de la social de la hostia los países del norte de europa vale son el mejor ejemplo de un estado socialista vale o capitalista con fuertes medidas de fuertes medidas sociales con fuertes medidas de bienestar eso es lo que eso es lo que se aplica aquí en españa vale un estado un gobierno o un sistema monetario capitalista pero con unas fuertes medidas sociales ten en cuenta que españa no es ni siquiera el país que más impuestos paga podríamos pagar muchísimo más impuestos a cambio de tener por muchísimo más servicios como tienen el norte pero estamos a un nivel ahí como intermedio pagamos suficiente impuestos para tener muchos servicios sociales pero bueno todavía nos faltan muchas cosas bueno poco a poco supongo pero claro que hay que cobrar más impuestos pero mientras siga saliendo por debajo de las piedras la gente defendiendo su millonario favorito vale dice typhoon o tifón en youtube dice en eeuu la gente se muere porque no puede pagarse un tratamiento para el cáncer eso es muy triste pero no solamente eso en eeuu eso pueden ser casos pero no son tan visibles más visibles los casos de la gente saliendo corriendo de una ambulancia en eeuu yo que la gente sale corriendo de una ambulancia en eeuu y esto no es una cosa que yo me estoy inventando estos son los vídeos que hay internet de gente que sale corriendo de las ambulancias y este fenómeno es porque cuando te viene una ambulancia son 5.000 pavos en eeuu tú quieres no tener sanidad pública no yo no te cobro impuestos pero el día que te toque una ambulancia son 5.000 pavos cuántas probabilidades hay de que te pase algo nada más que con que cojas el coche todos los días para ir y volver son 5.000 pavos el día que le pase algo a un miembro familiar 5.000 pavos una noche una noche de una noche de hotel del hotel bueno casi sería de hotel una noche de hospital no sé cuánto es pero también era carísimo hay un desglose por ahí un listado de los costes que cuesta cada una de las cosas en la seguridad social y te lo están dando gratis dice trapi y en eeuu se destina más dinero per cápita a la sanidad pública que en españa que aunque se repita hay pública también que en eeuu se destina más dinero per cápita a la sanidad pública que en españa trapi eso tú estás seguro de eso el dinero destinado destinado per cápita en eeuu destinado per cápita espérate en sanidad per cápita en 2021 el gasto sanitario per cápita eeuu no pero público claro tiene ese público porque dice que el per cápita básicamente es 12.900 dólares vale 12.000 no estos son 12 12.000 no las comas 12.000 12.000 dólares bueno canto que está sanidad pública a ver en 2022 el gasto público per cápita en sanidad eeuu fue de 10.000 euros por habitante en 2021 fue de 8.600 luego se redujo el incremento de gasto público en canes por habitante el 17 tal en 1.400 como luego se se produjo un incremento del gasto público en sanidad no entiendo entonces cuánto es es 8.000 10.000 o 1.400 bueno me da igual por ahí está los datos entre 10.000 y 8.000 no entiendo yo entonces mil 8.000 eso es per cápita pero aquí pone sanidad pública vamos a ver esto evidentemente sanidad pública supongo que quiere decir contratando servicios privados no me imagino eso incluye jubilaciones uff no lo sé no lo sé lo podríamos mirar a ver gasto público de salud gasto público salud sanidad eeuu creció en 547 millones o mil millones 4 547 mil millones en 22 es un 6,05 hasta no sé cuántos millones de euros lo que presentó el 22 con 25 el gasto público total esta cifra supone el gasto público en sanidad en 2022 eeuu se mantuvo en la misma posición del ranking de países de importe invertido invertido en sanidad en el primer impuesto de la lista es decir el país que más invierte en sanidad en proporción al respecto al pib claro pero en proporción al respecto al pib de eeuu mejor ha mantenido la posición en el primer punto de la lista ya que el país el que más gasta en sanidad respecto a su pib en referencia al porcentaje que supone la inversión de sanidad respecto al presupuesto gubernamental se encuentra en el puesto 4 en referencia al porcentaje que supone inversión de sanidad respecto al presupuesto gubernamental no por cápita yo quiero per cápita sanidad per cápita eeuu se encuentra en el primer lugar de la lista lo que significa el país que más invierte en sanidad por habitante dice que es el primero per cápita eso sí es verdad lo dice que es el primero per cápita y donde meten el dinero entiendo que esto tiene que incluir otras cosas como decís vosotros o incluye jubilaciones pero las jubilaciones también son privadas o el dinero va para el bolsillo de las grandes empresas no tiene sentido porque la gente sale corriendo una ambulancia entonces o porque la gente no puede pagar dónde está ese dinero en qué se mete ese dinero entiendo que lo mismo lo que hacen es construir un hospital construyen hospitales y luego le dan toda la gestión privada una empresa privada ya toma por culo también resulta interesante el hecho de que en 2017 estados unidos dedicó el 22 255 de su gasto público total a sanidad mientras que el año anterior había dedicado el 22 total en el 2022 el gasto público per cápita sanidad eeuu fue de 10.000 euros por habitante 10.000 euros por habitante ahora buscamos el de españa se trata del gasto total dividido en los habitantes independientemente de salud en la actualidad según este gasto público salida per cápita eeuu se encuentra en el primer lugar de la vista claro yo me pregunto estos 10.000 euros se los lleva una empresa privada sanidad también es recogida de basura dice yusha a no jodas si pone gasto público salvo hostia pero este es por el salto de la pandemia no a vale esto por la pandemia esto es por la pandemia tío esto es la pandemia pero no te que incluye que incluye los presupuestos de salud que no lo dice no dice lo no dice lo que incluye no dice lo que incluye datos mata relato dice trap vamos a ver trap y es que aunque aunque estuvieran gastando este dinero que dices tú bueno si están gastando este dinero ya está en la en la polla esta sería la peor sería la peor gestión de sanidad vista nunca porque cómo puede ser el país que más invierte en sanidad per cápita vale creo que yo no sabía porque me parece bien y el que tiene peor atención sanitaria del primer mundo porque no sé si en el primer mundo hay un país que tenga peor atención sanitaria atención sanitaria me refiero pública privada evidentemente tiene la que tú quieras la que puedas pagar de eso no es ningún problema sabes por qué gastando siendo el país que más gasta o sea sería el peor ejemplo de sanidad del mundo porque es el país número uno en gasto vale cobran un pastizal dice mamen pero aquí también mamen eso es un eso también eso también escucho yo que es un mito que lo que ganan los médicos en eeuu no sería menos de lo que cobran aquí tú sabes cuánto cuesta cuánto cobra un cirujano en francia digo francia porque tiene mejor renta que nosotros vale a ver para debo que siempre me está pasando datos por aquí vale espérate si me ha pasado una serie de datos vale una serie de datos pero pásame el enlace lo que sea a ver te he puesto la respuesta de la ía que país gasta más per cápita vale que esto es una respuesta de la ía vale dice según lo ha pasado simbos vale dice eeuu gasta per cápita más que en españa en 2021 el gasto sanitario per cápita eeuu fue de 11.582 mientras que en españa fue de 3.484 o sea lo que estamos diciendo es que un país con una sanidad muchísimo mejor que es españa no necesita no necesita tanto dinero per cápita como necesita eeuu eso para mí ya es muy significativo o sea que españa consiga una sanidad infinitamente mejor que la estadounidense con muchísimo menos dinero hey buena noticia dice en otras palabras eeuu gasta más de tres veces que españa en sanidad por persona eso es una brutalidad buenos días se va que pasa esto es una brutalidad dice aquí hay datos adicionales para tener en cuenta el porcentaje de espir eeuu gasta también gasta más en sanidad como porcentaje del pib que españa en 2021 el gasto sanitario representó el 17,8 por ciento del pib de eeuu mientras que en españa fue del 9,5 o sea españa gasta su 9,5 del 9,5 por ciento de su pib en sanidad y eeuu necesita gastar el 17 7,8 de su pib que es una locura vale porque si gastáramos si estados unidos también gastar a 9,5 sería en proporción lo mismo de pib pero no no necesita gastar mucho más pib en sanidad y tiene una sanidad privadísima privadísima qué cojones o sea están desperdiciando dinero yo lo que me imagino ahí es que los millones se están yendo a los bolsillos de la mega corporaciones farmacéuticas y sanitarias privadas y no están haciendo nada ya tío es que eso habría que saber por qué en qué se basa dinero tío pero me veo putísimo dineral dice esperanza de vida a pesar de gastar mucho más en sanidad y aquí un dato a pesar de gastar mucho más en sanidad la esperanza de vida eeuu es menor que la de españa en 2021 la esperanza de vida al nacer en 2021 la esperanza de vida al nacer en eeuu era de 77,3 años y en españa de 83,5 años ahora sí ahora sí dato mata relato como un simple dato de eeuu es el número uno per cápita en gasto sanitario público y de tu hostia pues ya está pero de repente te dice la esperanza de vida eeuu es una puta mierda teniendo infinitamente infinita el triple de gasto per cápita y del sí y de y el doble del porcentaje del pi porque españa está el 95 el 95 y eeuu está el 17,8 prácticamente el doble el doble sería 19 19 pues está el 17,8 casi 18 vale madre mía dice raúl el que el que puede va a canadá a comprar insulina le sale a cuenta bueno tenéis que ver el documental de psycho de michael moore que habla del sistema sanitario estadounidense es brutal se van se van a ir a cuba tío a cuba o sea dónde dónde va todo ese dinero tío bueno dice más cosas dice acceso a la atención médica en eeuu no todas las personas tienen acceso a atención médica se estima que 28 millones de personas en eeuu no tiene seguro médico 28 millones de personas no tienen seguro médico gente ten en cuenta que allí son 400 450 millones vale que estuvo no 28 millones en proporción gente pero son 28 millones es media españa vale es muchísima gente me da igual que se diluya entre 450 millones tú no puedes tener a 28 millones de personas sin ningún tipo de seguro médico eso es una cosa terrible dice en españa la atención médica es universal y gratuita para todos los ciudadanos en resumen eeuu gasta más en sanidad per cápita que españa pero tiene una esperanza de vida más baja y un menor acceso a la atención médica o sea cómo puede tener cómo puede tener cómo puede tener el triple de gasto per cápita y el doble del pip y tener una muchísima peor esperanza de vida que no es por un añito eh que era creo que por cinco o seis años y de 77 a 83 más o menos redondeando vale es peor pedanza de vida y peor acceso a atención médica a ti dice mames madrid también gasta mucho en sanidad y no es nada buena es que ahí ya entra el nivel de la gestión de cada país si tú eres un mal gestor con el dinero público pues evidentemente o sea que ahora más que nunca creo que es un buen recurso para defender los impuestos en españa verdad porque con tus impuestos está consiguiendo muchísimo más mira eeuu es un buen ejemplo es un buen contraejemplo de eeuu dice pero has visto cómo comen los americanos si yo no sé cómo viven más de 20 años sí sí me parece genial pero pero con los pocos impuestos que se pagan españa y con muchísimo menos recursos conseguimos mucho más acceso a sanidad de hecho universal y gratuita para todos y mucha más mucha más esperanza de vida por tanto los impuestos aquí ahora están mucho más justificado que antes de hablar de eeuu o sea que el ejemplo de eeuu nos ha servido paradójicamente el ejemplo del país top 1 en gasto per cápita verdad en sanidad pública nos ha servido para afianzar nuestra confianza en el sector sanitario español porque con muchísimo menos de hecho con el triple menos con tres veces menos conseguimos una mejor asistencia sanitaria y una mayor esperanza de vida me parece brutal dice sin vos existe me sigue poniendo cosas de la ida sin vos dice existen varias razones o sea eeuu ya estaba mal a nivel sanitario esto yo lo sé porque joder todos los documentales que he visto todas las mierdas que se dicen y todas las noticias que leemos pues joder pero si es que encima este dato que yo no tenía de encima de toda la mierda que es es el país número uno en gasto per cápita por sanidad entonces dices tú vale eso eso sí que hay que mirárselo vale dice le he preguntado por qué gastan más la sanidad es peor dice sin vos vale ahí me pones una serie de puntos ok existen varias razones por que eeuu gasta más per cápita en sanidad que españa sin embargo su sistema de salud es peor 1 sistema de salud refragmentado eeuu tiene un sistema de salud fragmentado compuesto por una mezcla de proveedores privados y públicos esto genera una falta de coordinación e ineficiencias lo que aumenta los costos punto 1 ok dice trap y entonces si todavía pagasen menos impuestos viviríamos más ahí lo dejo yo te ofrezco yo te ofrezco yo te ofrezco que te vayas trap y pero de españa vete andorra o vete a gibraltar vale y paga los impuestos ahí tío ya está y deja a mí tranquilo porque yo si lo quieres hablar en serio lo hablamos en serio pero si me dice y si pagáramos menos y si pagáramos un euro seríamos la mejor sanidad del mundo entiendes ya ten en cuenta que yo las conversaciones que son que son estimulantes para el cerebelo las hablo pero las conversaciones que son vale conversación de besugo lo siento pero me hacen perder la paciencia dice dos precios más altos los precios de los medicamentos los servicios hospitalarios y los honorarios médicos son significativamente más altos en eeuu que en la mayoría de los países desarrollados claro si la insulina vale ciento y pico dólares no creo que dijo en el documental de de michael moore de psycho cuando en cuba valía céntimos la insulina pues evidentemente una insulina que tienes que pinchar tantísimo que valga ciento y pico dólares no pues dice seguro médico privado la mayoría de los estadounidenses obtienen su seguro médico a través de sus empleadores y o lo compran de forma privada esto significa que las compañías de seguro tienen un gran poder para negociar precios lo que puede conducir a un aumento de los costos cuatro exceso de pruebas y procedimientos existe una tendencia a realizar pruebas y procedimientos innecesarios eeuu lo que también aumenta el gasto sanitario 5 falta de atención primaria estados unidos tiene una escasez de médicos de atención primaria una de las cosas que más estamos defendiendo aquí en españa lo que puede conducir a un retraso en el diagnóstico de tratamiento de enfermedades lo que a su vez aumenta los costos a largo plazo esto era una teoría económica que decía que cuanto más gastaba un país en atención primaria es decir el primer médico que te ve y las pruebas que te hacen un primer comienzo más se ahorran sanidad porque pillan las enfermedades muy temprana vale y las y normalmente normalmente de forma general en las las curas las como se suele decir las las soluciones a enfermedades pilladas de forma temprana son infinitamente más baratas que enfermedades que ya están muy avanzadas entonces un país que gasta mucho en atención primaria termina ahorrando mucho en sanidad es como que sale más barato pasar por el taller a una revisión tu coche o tu moto todos los años o ir una vez cada diez años o hasta que se rompa que sale más barato vas todos los años y haces una apuesta a punto y compruebas que todo está bien y vas cambiando las cosas según van surgiendo o ir a sé que no funciona igual porque al final el coche no es un cuerpo que puede enfermarse auto curarse vale pero más o menos para que se entienda desde el punto de vista de taller no evidentemente más vale prevenir que curar eso la cosa vale esa la cosa en el punto vista del cuerpo en las enfermedades pilladas forma temprana a veces es un remedio muy sencillo muy barato y imagínate tú yo que sé un cáncer que lo pillan al principio el típico ejemplo del cáncer es muy bueno porque el cáncer lo pillas al principio y a veces con unas cuantas pruebas y unas cuantas tal lo solucionan lo tiran y bien está pillado forma temprana es una pequeña operación fuera pero un cáncer que lo hayas pillado muy tarde esos son unos costes médicos loquísimos vale y así todo entonces esa teoría económica sobre la sanidad me parece siempre muy interesante digo tío si queréis ahorrar en sanidad vamos a gastar más en atención primaria pues es precisamente lo que defenestran tío la sanidad la atención primaria no sé por qué no sé por qué van a por la atención primaria supongo que tienen un trasfondo político pero bueno vale dice seis pero población con problemas de salud eeuu tiene una población con mayores tasas de obesidad enfermedades cardíacas diabetes y otras enfermedades crónicas lo que requiere una mayor gasto en atención médica y eso de quién es culpa de que el estado no pone corta pizzas a la industria alimentaria eso se hace en muchos países delatan por ejemplo en argentina vilo de las etiquetas negras que te avisaban de cuando un producto era nocivo en europa se hace también se hace poco porque yo soy de los que lo pondría todavía más cabrón recordad lo que hizo google que esto lo leímos aquí en sus oficinas no me acuerdo dónde supongo que sea en california en silicon valley lo que sea vale google da comida gratis en sus oficinas vale de esto típico de para que te pases más tiempo la oficina pues te doy comida gratis y resulta que se dio cuenta que la gente siempre cogía comidas hipercalóricas pasta arroces cosas muy tochas vale pizzas tipo de historia y decidió un día ponerlo por semáforos vale zona según entraba zona verde comida muy saludable zona amarilla comida poco saludable pero que la puedes comer varias veces a la semana y comí y rojo comida muy poco saludable que debías comerla una vez cada dos semanas o así en plan pizza una vez al mes a ese tipo de cosas bueno pues se dio cuenta que cuando lo ponía en ese orden vale la mayoría empezó a coger comidas verdes ocasionalmente amarilla y casi nunca roja y precisamente la roja estaba la pizza las pastas ese tipo de historia o sea cuando le pones algo así de evidente a la gente dijo de rojo otra vez voy a comer rojo o cuántas veces he comido rojo esta semana después tipo de historia aquí se propuso el sistema semáforo pero se dio de baja porque dijo que entonces jamón serrano sería rojo pero que claro que jamón serrano lo deberías de comer muy poco cabrón vale dicen al mi hermano toma mensualmente una medicina que para síndrome de cron que cuesta más de 6.000 euros sin sanidad pública no estaría aquí claro totalmente pero y eso le pasa a todo el mundo que tenga enfermedades crónicas por ejemplo los que la gente que tiene diabetes sería el mejor por ejemplo dice 7 y este es el último desigualdad en el acceso a atención médica a pesar de gastar más en sanidad millones estadounidenses no tienen acceso a la atención médica debido a la falta de seguro médico en resumen el sistema de salud de eeuu es menos eficiente y más costoso que españa debido a una serie de factores incluyendo la fragmentación del sistema los precios más altos el predominio del seguro médico privado la falta de atención primaria y la desigualdad en el acceso a la atención médica aquí hay algunos recursos adicionales que puedes consultar para tener más información y ya te ponen otros enlaces gracias y vos por la información al final chas gpt estas cosas siempre dándonos un resumen un resumen de internet recordad que todas estas cosas no las tengáis como creencias universales vale id a internet buscad vuestro vuestro propio vuestras propias fuentes e informaros vale pero evidentemente todo esto parte de la base de que el estado nos roba vale una falacia como la como un pino porque si tú quieres disfrutar del estado tal como está o mejor lo que hay que hacer es pagar más impuestos no menos y luego vamos a dejar de defender a los millonarios vale porque es que dais puto cringe cada vez que defenderse a un millonario o sea a juan roch yo veo gente defendiendo juan roch en internet y el dueño mercadona mercadona se está partiendo el culo de risa el dueño mercadona fue el que dijo que nos teníamos que parecer más en el trabajo a china mercadona tiene una declaración en internet en un periódico de aquí valencia que dijo que españa debería mirar más a china de cómo trabajan en china yo estaba en china trabajando en china y estaba allí de viaje de negocio y todo el rollo no trabajaba en esto si no trabajaba en marketing diseño y todo el rollo y en china tendréis que ver cómo trabajan gente en china es una esclavitud total pero iba a decir encubierta pero me retracto ni encubierta ni nada a la puta cara vale esclavitud a lo bestia o sea para que os hagáis una idea el a la a la a la empresa digamos que pertenecía a mi holding de empresa no tenían a una persona barriendo a un señor mayor barriendo la entrada vale bueno pues luego resulta que yo me enteré que ese señor mayor muy mayor con la espaldita doblada así el pobre barriendo me enteré que señor era el padre del gerente de la nave ese señor que yo saludé a la entrada señor mayor vale que me saludó sonriendo con la escoba en la mano ese señor era el papá del gerente de la nave y tú joder si es el gerente como a su padre ahí porque el gerente cobra otra puta mierda en china porque es el gerente es el responsable de que la nave siga produciendo los materiales y la factoría no pare pero el gerente cobra una puta mierda el papá tiene allí no hay jubilación ni hay pollas vale y a trabajar hasta que te mueras y esa es la vida que te espera y juan roch le gusta mucho el modelo de china vale y el horario cuando yo fui un domingo y se estaban trabajando en domingo que yo le dije cuántas horas va a estar aquí me dijo hoy pocas seguramente no lleguemos a 10 en domingo y entre semana 12 14 horas depende lo que dure la luz del sol pero qué dices pues luego me encuentro por internet gente defendiendo a juan roch el de mercadona que dice esas cosas dice y defender a mancio ortega una de las riquezas más grandes del mundo o defender a mancio ortega que también me da mucho trabajo en españa mercadona también porque tiene mercadonas pero sabéis por qué da trabajo en españa porque vende en españa que si se lo pudiera ahorrar se lo harraba si a mancio ortega o juan roch pudiera ahorrarse cerrar todos los mercadona y supiera él a ciencia cierta por mandato divino que iba a vender lo mismo vendiendo online y poniendo un gran mega almacén como amazon te crees tú cuánto tiempo iba a tardar en cerrar las tiendas a ver si tú crees que le está dando trabajo porque es que le apetece dar trabajo él da trabajo porque no tiene más remedio que para seguir siendo puto millonario se tiene que dar todo ese trabajo es que a veces a veces parece que es que él da trabajo porque es que le apetece él tendría otra forma de hacerse millonario sin dar trabajo y se ganaría y ganaría mucho más dinero pero es que le apetece dar dinero a los demás él le apetece cuando escucha estas cosas a gente defendiendo a mega millonarios a mí es que se me calcula el suelo gente dice david vaquero por youtube cada vez que ponen a corea del sur como modelo en el informe pisa hay que ver también las horas que echan los críos en clase pues igual el trabajo no 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 o sea yo no escucho a nadie poniendo de modelo de nada corea del sur pero si a alguien se le ocurre poner de modelo a corea del sur que se lo piense dos veces lo mismo le hace falta ver algún documental o algo de cómo el día a día la vida de la gente en corea las mujeres los niños los trabajadores los jubilados los ancianos los enfermos la presión social desde que nacen igual que japón vale o sea creo que la gente que pone ejemplo de ese tipo de cosas no sabe lo que es o sea tenéis que tener en cuenta que en europa al menos no podemos elegir culturas que vivan para trabajar que es la estadounidense y la asiática al menos creo que yo al menos yo al menos creo que en europa no deberíamos tener ningún rol model de país que sea un país que elijan vivir para trabajar vale esos países que dicen no no eeuu el mismo al países que quieran países que quieran levantarse por la mañana y acostarse por la noche detrás de sol a sol trabajando y producir y producir y producir y ser los mejores los mejores los mejores vale creo que eso es lo que deberíamos de olvidar como modelo o sea cualquier país que tengáis en la cabeza que tenga ese rol model olvidado olvidado porque en europa no es comparable vale en europa europa tenemos que ser el ejemplo para esos países olvidados de mierdas vale españa portugal italia francia alemania incluso te voy a poner reino unido por supuesto noruega dinamarca finlandia suecia todos estos países vale todos estos países tenemos que ser un ejemplo porque somos países socialistas con fuertes medidas de bienestar o capitalismo con fuertes medidas de bienestar vale con fuertes medidas sociales vale ese tipo de rol somos nosotros somos el ejemplo de nosotros trabajamos para vivir trabajamos lo justo para tener una vida plena y ser felices y poder estar con nuestra familia y pasar tiempo libre tener hobbies ir al gimnasio hacer deporte y salir a comer salir al cine salir a bailar yo que sé vale ese es el objetivo ser nosotros el modelo dejad de vivir en europa y poner modelos externos de países que lo que quieren es vivir para trabajar vale dice tifón la clave no en las horas que trabaja sino productivo que seas de hecho están relacionadas tifón porque los estudios dicen que cuanto más horas trabaja menos productivo eres y ahí hay un punto dulce hay un punto dulce depende depende del trabajo que esto no se aplica en general pero suele aplicar por ejemplo a gente de oficina hay un punto dulce más o menos que viene siendo cuatro horas al día las cuatro horas al día eres la más productiva son las cuatro primeras horas que trabajas y luego la cabeza empieza a perder productividad a lo bestia vale dice mucho chile de corea del sur la mayor tasa de suicidios del mundo y casualmente en la que las personas tienen un mayor crédito por pagar en muchísimos casos no al banco sino a rentistas de rara reputación joder no sé mucho de corea del sur pero sí sé cosas negativas que leemos aquí vale podemos dejar discutir con ese loco mirando la pantalla no es para que os vale para que os concentréis dice más bien viendo la serie de juego calamar ya ves como vio en corea del sur la madre salió corriendo del hospital porque no podía pagarlo y no sería seguro médico ya me tened en cuenta también que corea del sur colonia estadounidense qué significa eso que se parece a las políticas estadounidenses bueno dicho esto vale que hemos esto el tema de mi ley ha dado para hablar muchísimo porque ha salido el topic famoso de el estado nos roba vale el estado nos roba vale vamos a dejar vamos a dejar de despreciar la mano que nos da de comer vale vamos a dejar de despreciar a precisamente a papá o mamá estado que son los que nos cuidan en europa somos ejemplos y debemos ejemplos tanto sociales como económicos vale como de bienestar todo como laborales recordar la la huelga que le están haciendo en suecia a tesla que está el de tesla ha picado como una mona cabreaísima lo bestia porque en eeuu a huelga se hubiera acabado rapidito todo el mundo a la puta calle y fuera y resulta que en europa la gente puede pedir derechos laborales esa cosa comunista de los derechos laborales laborales vale me entiendes entonces y sander muchísimas gracias por esos 10 besotes besos enormes te agradezco apoyando el contenido días por la mañana muchas gracias sander tío entonces recordad que en europa es el modelo a seguir deja de poner ejemplos de mierda de otros países porque nosotros somos el faro de cómo tiene que ser el mundo vale que la gente tenga tiempo para ellos trabajar para vivir el objetivo es vivir no trabajar vale te tienes que autorrealizar fuera del trabajo me parece muy bien que te guste tu trabajo a mí me gusta el mío pero yo quiero realizarme también fuera de mi trabajo yo en mi trabajo estoy realizado no hay ningún problema pero tengo que tener otros campos donde realizarme no puede ser que mi único objetivo en la vida sea trabajar porque eso es lo que te infunden en estos sitios como japón corea eeuu bla 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 vale no trabajar 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 y al final a ti se te va a reconocer por tu trabajo y el legado que tú vas a dejar es tu trabajo no sé no sé cuánto anda escriba un puto libro ya y si eres escritor pues planta un árbol vale dicho esto siguiente noticia me habéis pasado esta noticia te ha pasado los vatos de un nuevo hackeo informático para que tengáis cuidado con discord dice un creo que con disco no gusano raspberry robin innovando la escena del ciberseguridad el marco el raspberry robin ha experimentado una evolución significativa para que el acceso temprano al exploit de windows a ver esto que es el gusano raspberry robin sigue sorprendiendo a la comunidad de seguridad utilizar dos nuevas explotaciones de tipo one day antes de su divulgación pública revelando su posible acceso a vendedores de exploit o capacidad de sus autores desarrollar esta herramienta en un corto periodo ha demostrado ser uno de los malware más tal este gusano incorporado los métodos de comunicación en movimiento lateral modificados para evadir firmas de comportamiento basada en la versión anterior además de adoptar métodos de entrega novedosos que disfrazan como componentes legítimos de windows esto creo que está traducido del inglés pero bueno cuando los peri robin se ejecuta la primera vez el equipo intentará automáticamente elevar privilegios dispositivos mediante diversos exploits de día cero vale pero dice en cambio notable a ver un cambio notable de las campañas recientes en el uso de plataforma discord para dejar archivos archivos de archivo malicioso adiós como está traducido todo el inglés probablemente después de enviar los enlaces de correo electrónico al objetivo los archivos contienen un ejecutable firmado digitalmente un archivo dll malicioso que se carga lateralmente en el ejecutable activando así raspero y robin el sistema la campaña más reciente destaca el uso de la plataforma discord para distribuir archivos maliciosos gente si yo o cualquier otra persona yo o cualquier otra os pasamos un archivo os pasamos un enlace por discord no pulséis es que psycho me escribió que había subido un nuevo vídeo y que se lo podía mirar antes que nadie y pulse el enlace psycho no te va a escribir nunca por privado vale y si te escribo evidentemente habrá por lo menos una conversación previa en la que te explico lo que está pasando vale lo digo porque me pueden robar la cuenta a mí que lo tengo con seguridad de todo el rollo pero me pueden robar la cuenta a mí nos pueden robar la cuenta a cualquiera gente deja de confiar en cualquier enlace cualquier archivo que os pase un tercero vale y si cualquier amigo o amiga de sin venir a cuenta os manda un enlace os manda algo desconfiar también gente en fin se espera que este malware continúa evolucionando años no explotó y bla bla vale simplemente que tengáis cuidado de las cosas que pasan por privado coño en siguiente y dale esto que es como se cierra esto cerrar siguiente noticia esto ha pasado simbos que dice la teoría que demuestra que la dictadura es el mejor sistema yo no sé si esto es cachondeo es verdad la teoría que demuestra que porque no puedo porque no puedo subir o ampliar la web no me deja ampliar era en la dictadura es el mejor sistema no sé a qué se refiere con que la dictadura es el mejor sistema dice el premio del banco de suecia en ciencia económica la memoria de alfred nobel que se ha otorgado a personas extremadamente jóvenes en comparación con otros campos de la paga o la física el galanado más joven para recibir este premio es tal arro fue reconocido por la contribución pionera la teoría del equilibrio general bienestar económico uno de los trabajos más importantes la paradoja que lleva su apellido y que se centra en el paso del individual o social aplicable tanto a una empresa como a las accionistas de la parte individual como a la sociedad en la que tenemos los ciudadanos no gobernantes el teorema demuestra que hay límites importantes que impiden a los sistemas del gobierno incorporar en su toma de decisiones las preferencias de los ciudadanos de manera coherente y cumpliendo con algunas propiedades deseables lo chungo este teorema es que llega dios mío esta web me está causando dolor de cabeza no puedo se le doy a rueda el ratón pero no puedo ampliarlo tío adiós lo chungo este teorema es que llega a la conclusión de que el único sistema capaz de cumplir todas las reglas desde la teoría es la dictadura vale básicamente básicamente lo que te está contando es que según la teoría económica para para satisfacer todas las necesidades del pueblo el único sistema que lo cumple en teoría es una dictadura no o algo así no sé no sé a qué viene eso porque claro sólo habla desde el punto de vista económico no habla de libertades de ningún tipo bajo un sistema dictatorial la sociedad delega todas sus decisiones a un solo individuo para que las tome como lo mejor para como le parezca mejor ningún otro sistema de gobierno es capaz de cumplir con todas las propiedades deseables ni a arro ni a nadie que haya estudiado la paradoja le gusta el resultado así que posteriormente la regla de ausencia de dictador y más allá de ser un mero ejercicio teórico muestran que no hay un sistema de gobierno perfecto ya que adoptar decisiones colectivas que beneficien a todos es imposible no obstante nosotros como ciudadanos debemos exigir que el sistema sea lo mejor posible hombre es normal que no se puede beneficiar a todos porque porque hay gente que tenemos deseos contrapuestos no antes hemos estado hablando de que hay gente que no quiere impuestos y yo quiero impuestos porque hay gente que prefiere la la el gobierno como se dice que no le sea feo que no se meta y que no te meta impuestos y yo me pago todo lo que yo necesite a lo largo de mi vida que la policía la tenga que pagar la sanidad la tenga que pagar la educación la tenga que pagar las carreteras la tenga que pagar todo con todo con peajes en todo vale no cero impuestos cero impuestos no hay estructura del estado y ya está vale pero claro si no hay cero impuestos como pagas a los políticos pues tampoco podías pagar políticos no habría políticos anarquía es lo único que imagino o se paga de forma privada quien pague gobierno tiene gobierno y quien no tiene no tiene muy bien hasta dónde llega eso algo de impuestos tiene que haber no porque si no como se paga entonces claro cuando hay personas con deseos contrapuestos evidentemente no puedes beneficiar a todo el mundo por eso cuando veo gente defendiendo a los millonarios digo pero los millonarios los millonarios sabes que tienen unos deseos contrapuestos a los tuyos los intereses de los millonarios los intereses de juan roch de willy rex del chocas de esta gente de amancia ortega de la presidenta del bvva no del santander presidente de bvva presidente santander son contrapuestos a los tuyos por eso la famosa paradoja del obrero de derechas el obrero de derechas es un obrero que vota en contra de sus intereses porque le han convencido de que esos intereses al final se volverán serán suyos si tú el obrero de derecha lo que piensa es si yo beneficio a los millonarios y a los privilegiados y a los terratenientes a los poderosos verdad al final yo también me volveré como ellos por ciencia infusa por osmosis vale eso es lo que piensa el obrero de derecha yo me iré volviendo como ellos vale si yo voto a alguien que no quiere sanidad pública porque ellos se pueden permitir una sanidad privada de alto nivel yo al final también si les voto a ellos yo también podré terminar permitiéndome una sanidad privada de alto nivel porque seré millonetí vale ese es el obrero de derecha entonces lo primero que tener en cuenta es que dentro de una sociedad hay gente con intereses contrapuestos si no entendemos eso dice yo si el esclavo no quiere ser libre quiere ser esclavista por naturaleza humana pura naturaleza humana pues eso es una reflexión interesante es una reflexión interesante el esclavo no quiere ser libre que es esclavista claro podría ser no sé si es verdad pero como reflexión es interesante ahora río hanson dice el obrero de derecha no piensa no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo así que piensa pero llega a una conclusión segada vale el obrero de derecha sí que piensa pero 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 llega una conclusión segada una conclusión que está manipulada porque en su plano de conocimiento a él le han dicho que si vota a cierto partido de derechas él terminará siendo millonario también entonces tú vota lo que tú quieres ser no vota lo que eres vota lo que quieres ser le han dicho al obrero de derechas y al obrero de izquierda han dicho vota lo que eres no lo que quieres ser vale y ahí está la teoría de la chaqueta de pana de la izquierda que lleva una chaqueta de pana siempre que sea pobre y luego se la quita y se pone una chaqueta de empresario bueno dice lo que conocen ahorro decía que era un tipo majete dice los que bordaron con tres lecciones a cada experiencia primera en el mundo el mundo más incierto de lo que mucha gente piensa y en ello nos obliga a extremar la prudencia vale no voy a leer entero pero bueno dice segunda que la incertidumbre debería llevarnos a veces a callarnos dice hay que callar la boca en todo aquello en lo que no se puede hablar simplemente para evitar disparates y el vacío la fragilidad de nuestro conocimiento tiene con frecuencia otra consecuencia la expresión del disparate hay que bueno y tercera que aplicado su análisis se desprende se aprende haciendo y siguiendo su ejemplo se vive aprendiendo en un maravilloso círculo virtuoso hacer aprender vivir y hacer es el círculo virtuoso hacer aprender vivir y hacer vale esa la teoría de arrow se llama todo esto vale esto por si alguien le interesa el tema esto es el premio económico el nobel económico a kenneth j arrow nacido en el set no se lo entregó en el año 72 a la edad de 51 años el premio nobel de economía vale por por todo esto vale por si a que le interesa lo leo de un poco diagonal porque seguimos vale o sea básicamente lo que dice que es que aunque la teoría económica te diga que lo mejor para el futuro económico de un país a la dictadura es porque la teoría estaba mal digamos planteada luego se añadió la ausencia del dictador no por tanto realmente la teoría lo que demostraba es que ninguna teoría económica beneficia a todo el mundo se está buscando la teoría de una teoría económica iniciará a todo el mundo por igual y se llegó a la dictadura no puede ser dictadura por tanto no hay una teoría económica que beneficia a todo el mundo por igual a todo el mundo no hay ninguna cien por cien que no existe por tanto tenemos que entender que como no hay una teoría económica que permite todo el mundo tenemos que tener en cuenta tarda que la realidad es mucho más mucho más difícil mucho más compleja de lo que creíamos ahora la siguiente noticia la policía denunciará a lola guzmán por sus palabras sobre eta esto me lo habéis pasado vosotros esto pasó esto lo vimos ayer la mujer está negacionista a tope de todo de box a muerte que si eta le mató poco que si no se quiere cuando dice la líder de la plataforma 6f otra plataforma de box vale se dirigió a las fuerzas del orden proclamando os mato os mató a pocos la eta vale la tía enardecida totalmente ayer esto ya lo vimos ayer ya estuvimos hablando denunciarán sus lágrimas secas de fachas pues sí las polémicas que envuelven a lola guzmán cabecilla de la plataforma 6f y falsa agricultura destapada por el problema puntocom no cesan a sus insultos homófobos y sus nexos con la extrema derecha se suman ahora unas declaraciones que la autoprogramada líder del sector agrícola pronunció durante las protestas del sábado os mató os mató poco la eta hijos de puta le dijo a la policía ahora según ha adelantado voz populi la jefatura de policía nacional de madrid denuncia a la exaltada por un delito de odio las fuerzas del orden a través de sus servicios jurídicos presentarán a no mucho tardar un escrito ante la fiscalía con el que pretenden que el ex miembro de box pague sus palabras los dos tuvieron lugar la tarde del sábado blablabla y ya está no polémicas anteriores por españa es esa al vice corriendo con un megáfono por un descampado gritando por españa es que es que son tontísimos es que de verdad que me hace gracia porque bueno pues nada que le metan en el trullo y que lo disfrute muchísimo ahí a tope siguiente noticia acdc elige sevilla para su único concierto en españa fecha la gira cuándo y cómo se compran las entradas por nada en el estadio la cartuja vale actúan 2010 y 2016 y sigue actuando allí pues ok me parece bien que actúe en sevilla pero acdc podría elegir también otros sitios en españa para seguir actuando no sé por qué siempre hay que ir a puto sevilla a ver a cdc cojones vale el 29 de mayo será vale pues ya lo sabéis lo que os gusta cdc en sevilla 29 de mayo tenéis cita con acdc también yo imagino que por el buen tiempo al final te aseguras que no va a llover este tipo de cosas y gr dice que pasa pasado del 6 de febrero el tribunal supremo condenó a cuatro años y nueve meses en prisión a cuatro mayores de edad de los conocidos por el sede zaragoza por los delitos de órdenes públicos atentados autoridades lesiones públicas eso que es y gr y g eso es no sé de qué es esa noticia que te quedan dice puede que tengan acdc pero no sobreviven si el mar sube un metro es verdad ahí la caga bueno siguiente noticia me ha pasado varias noticias relacionadas con donald trump y todo este tipo de historias dice trump anima a rusia a atacar a sus socios de la otan que no cumplan los gastos y los pone en peligro no entiendo muy bien o sea trump ha dicho público trump expresidente de eeuu ahora no es presidente vale ahora no es nada dice david son los que detuvieron en zaragoza hace años te lo pongo discord el que de qué estamos hablando son los que detuvieron en zaragoza hace años no entiendo bien o sea donald trump el pato donald ha dicho a rusia oye a los aliados de la otan que no cumplan con los gastos atácalos o sea que si polonia no cumple con los gastos ataca polonia está diciendo trump a putin que ataque polonia es un ejemplo que ataque polonia si no cumple con los gastos que no lo entiendo dice moscú podría hacer lo que le diera la gana con los miembros de la otan que no cumple los objetivos de gasto advirtió el presidente republicano estadounidense el sábado el líder de la otan es que buena foto el líder de la otan advirtió el domingo que donald trump estaba poniendo en peligro a los aliados después de que el favorito republicano dijera que animaría rusia a atacar a los miembros de la otan que no cumplieran con los objetivos de gasto militar o sea los que no gasten lo que tengan que gastar que les ataque rusia que te coma el culo rusia no es eso dice y que redes y detenidos en zaragoza por presuntamente estar en una manifestación antifascista vale ok no sé dice en su lugar animaría rusia a hacer lo que demonios quieran no has pagado eres moroso trump relató que dijo no no les protegería de hecho les animaría a hacer lo que demonios quieran tienes que pagar tienes que pagar tus facturas o sea para donald trump o pagas tus facturas de gasto militar de la otan o le digo a rusia que te ataque pero eso no sería un poco como la mafia o me pagas o te destruyo porque normalmente cuando alguien en la otan y en ciertas organizaciones no paga lo que se le hace como mucho es dar una prórroga meterle meterle intereses porque se sabe que eventualmente acabará pagando pero si no quieres pagar ahora perfecto pagas el año que viene pero pagas con mucho más intereses y pagas más dinero entonces pero pero decirle a tu enemigo oye bueno tu enemigo que no tiene por qué ser el enemigo pero bueno ahí atácale no sé no ya lo tengo en disco vale gracias gracias david por 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 twitter me lo ha pasado y gr por youtube me lo dice david y por disco me lo dice pepe yo no entiendo nada soy la misma persona y gr david y pepe o sea cuántas multicuentas hay esto está esto está siendo un poco confuso recuerda que trump es millonario si sí totalmente a trump le suda a los cojones todos el secretario general de la otan afirmó que los 31 aliados están comprometidos a defenderse mutuamente la otan sigue estando preparada para defenderse bueno esto esto para que veáis la lobo cachancla que es el donald trump vale él él se piensa que él manda a la otan realmente desde un punto de vista de ahí somos la misma persona david y pepe sean sólo la misma persona pero como como puede ser eso si es pepe david y luego cursos también en twitch aquí aquí hay un ok lo de hacerse una sola cuenta con una cuenta todo está descartado por algún motivo o sea me queréis liar a mi apóstol bueno pues eso vale que este este se ha creído lo de que es el jefe de la otan bueno este estados unidos se ha creído que el jefe de la de la otan que ve que en principio sabemos que luego en la práctica así vale dice david es mi nombre pepe sean es mi nick y curso de desarrollo en la cuenta profesional sí sí está guapo en fin bueno bueno pues eso vale que me hace gracia que este se haya creído el rey del mambo ya está y que oye que ataque bueno pues ya veis la ya veis las maneras luego la gente lo votará porque es de puta madre vale en fin lo he estado unidos son los dueños de la otan sí a ver de facto lo son no pero no deberían no no deberían comportarse como tal no deberían de comportarse como tal y ese esa forma que tienen de hacer las cosas en fin siguiente cosita pasó por aquí un tribunal prohíbe a países bajos la venta de piezas de f-35 a israel en vale países bajos por lo que sea dice los países bajos deberán dejar de suministrar a israel piezas para los aviones de combate f-35 que la fuerza israelíes utilizan en la franja de gaza dictaminó el tribunal que acogió el recurso presentado por organización de derechos humanos perfecto voy a hacer vale si esto sigue para adelante ningún país de dentro de él la otan o estado europa y tal podrá venderle nada que se use para la guerra nada que se use para la guerra vale en lo único en en fin siguiente noticia bueno siguiente noticia espérate me habéis pasado por aquí ucrania esta noticia de ucrania y ucrania dice que los rusos utilizan satélites starlink de elon mask en el frente de guerra vale la inteligencia militar de ucrania aseguró este domingo que las tropas rusas utilizan las redes satélites starlink del multimillonario y los más que en el frente un sistema cuyo uso sólo estaba previsto para garantizar la conectividad los ucranianos y para que las fuerzas ucranianas pudieran comunicarse entre sí luego otra noticia que dice rusia estaría usando los satélites de elon más para luchar contra ucrania certificando su uso militar numerosos reportes afirman que las unidades de putin estarían aprovechando terminales no autorizados por space x en la línea del frente es decir que tienen unidades que no se saben cómo las han conseguido y los más que nadie sabe cómo la ha conseguido rusia vale y están usando esas unidades para tener conectividad en el frente vale o sea que tiene uso militar vale y luego y los más que niega que esté vendiendo están link a rusia pero los rusos lo están usando sobre el terreno o sea lo están vale lo están usando pero como lo están consiguiendo no está bien está siendo una fuente de tirante centro ucrania space x la empresa de los más que lo produce este sistema está permitiendo a ucrania llevar a cabo bombardeos en territorio ruso y en las repúblicas auto declarar independiente del dones y tal dice a ver ahora el problema de ucrania sigue tal y los más asegurados que aquí no está vendiendo directamente ni directamente de tal ni siquiera a través de lo que aseguran algunos medios funcionarios de ucrania sería la empresa de dubai además ha indicado que ante cualquier reclamación que se estén usando apropiadamente por entidades sancionadas los investigará y desactivará las palabras públicas implicadas como hace siempre con este tipo de reclamaciones vale y luego aquí vemos una noticia que dice rusia adquiere las starlink que usa en el frente a través de terceros países según kiev vale o sea no los compra directamente a starlink bueno atracó por youtube dice que por esto son esto es una foto de los satélites pasando vale estas líneas que veis aquí son los satélites pasando el otro es el sistema de constelaciones dando vuelta vale una foto de larga exposición y estos son los satélites pasando por encima está chula la foto de rusia adquiere las terminales del sistema de comunicación por starlink que estará utilizando en el frente a través de terceros países donde si se vende esta tecnología propiedad del dueño de la red social ofreció esta información por un medio de unos portavoz habituales bla bla la propuesta en claro que no está vendiendo los terminales la empresa segura no lo vende a rusia pero afiado en rusia no es sólo un país terrorista número uno sino también el controlantista número uno este es el problema que nos estamos ocupando en estos momentos vale pues no se sabe cómo la está consiguiendo vale y ya está dicho esto ahora sí pasamos a otra noticia tenemos momento ayuso tenemos momento ayuso que sea lo estabais esperando el momento ayuso de hoy vale dice david supongo que rusia usará starlink para funciones secundarias dejando la red militar segura para sistemas críticos no lo sé david qué pasa y claro que estamos en patata dice no lo vende directamente pasa por un tercero igual que se hace con las ventas de cualquier cosa a países que tienen embargo ya claro bueno vamos a ver qué ha pasado pero son 11 segundos solamente voy a voy a pausar la música y vamos a darle a escucharlo cuidao a ver si a mí me dices que por ejemplo para su segundo para un segundo porque ya sabéis lo que pasa con el copyright me acabo de dar cuenta que es tele 5 y aunque solamente sean 10 segundos tele 5 es de los que te mete la folladita vale así que hago así como un cambio de vale y le vuelvo a dar abrir el grifo en cualquier casa de madrid y que haya agua eso es de ser fachas aquí está la facha si va como como abrir el grifo en cualquier casa de madrid y que haya agua es de ser facha pues aquí está la facha que dice dice el tuit que es suerte tenéis en madrid que gracias a yuso abrís el grifo y tenéis agua no como en el resto de españa que tenemos que ir a por ella al río como qué es esto tío o sea se está poniendo medallitas de abrir el grifo y que caiga agua es eso quiero entender que es porque no hay sequía pero cualquiera sabe bueno lo de sequía también te lo compro se está poniendo medallita de que lleva a madrid se está poniendo medallita de que lleva a madrid es eso dice que hay que ver la parte anterior este vídeo ya lo que hace referencia su respuesta dice isander claro es que no sé no sé a qué se refiere eso va de un vídeo que hicieron la terobia parodiando la canción zorra con la yuso si eso al móndiga lo hemos visto aquí no lo hemos visto pero lo hemos hablado el vídeo que está puesto en el fondo de hecho cuando ya habla vale el vídeo que está puesto de fondo cuando ya habla ese vídeo vale es el de polonia tv que es el de el de facha dice ayer antes le pusieron la canción de polonia de facha vale vale está sacado de contexto se debería ver la entrevista completa sí sí no entiendo que se ha sacado de contexto pero a qué se refiere a qué se refiere con que con que cuando abre el grifo es facha no entiendo salí me dice de la gestión del agua pero qué más da si esto da ella en el que tenga argumentos hacia atrás claro es que no sé entonces el canal de isabel segundo es el canal de isabel natividad claro gran parodia no bueno este este tipo de cosas auto coste también son divertidas no el las cositas que dice esta de si abrir el grifo madrid que salga agua es facha pues yo soy facha ver el vídeo completo lo comprenderás dice tornet pero lo comprenderé seguro porque a veces dudo de que lo vaya cosa quiero decir esta frase antes o después hay un contexto y se entiende porque lo mismo sí pero me cuesta pensar en un contexto en el que decir si abrir el grifo de agua en madrid y que y que salga agua es de ser facha aquí está la facha me cuesta pensar en un contexto en el que eso tenga sentido sabes lo que te quiero decir entendéis mi point que que realmente esa frase es es una frase que es muy complicada darle contexto vale buena atrapa por eso dice que abrir el grifo y tener aguas de facha el por qué que has dicho antes por la por la polonia de facha pero que tiene que ver el vídeo que tiene que ver la parodia que está viendo de fondo con decir que abre el grifo sale agua y eso es de facha dice jordi supongo que lo quiere decir es que a ella le llaman facha por cualquier cosa pero es que es que no es que la frase no tiene ese contexto o no tiene o sea que puede que lo diga por eso no digo que no pero podría haber dicho pues coño pues si ponerme los zapatos por la mañana de ser facha pues yo soy facha verdad y eso tampoco tendría sentido podría haber dicho cualquier cosa no no tiene sentido por eso digo que me cuesta pensar un contexto donde eso tenga sentido es como decir que por la mañana sale el sol no tiene sentido claro eso digo dice chelí me de nada no tiene nada que ver pero ella sale por donde le da la gana que para eso están libres y se ande dice es una estrategia muy común en la dialéctica lo que hace es relacionar un insulto en este caso facha con cualquier cosa por sentido común son buenas así que da la vuelta al concepto del insulto o sea que vale ok supongo que hay gente que tragará con esto creo que se lo dicen porque le gusta la fruta sí sí claro desde cuando tiene sentido que dice jordi ya dice david pero de verdad vamos a entrar en argumento que dice ayuso como cortina de humo que tema de las actas de residencia no 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 pero si esto esto es simplemente el meme simplemente el meme lo de las actas de residencia ya lo vimos ayer no esperemos que lo de las actas de residencia se lleve a tribunales esperemos que se lleve a tribunales no me jodas vale porque en barcelona hay sequía sí sí ya lo sé en barcelona hay sequía por tanto yo digo que en madrid sale agua al grifo y ya pues soy mejor que barcelona porque la culpa de que llueva en madrid no en barcelona la tiene la tiene ayuso lógicamente o la tienen los catalanes independentistas que es mejor todavía en fin siguiente noticia esto es complicado de explicar yo lo voy a intentar explicar pero creo que voy a necesitar contexto porque la persona que me lo ha pasado no ha pasado el contexto vale lo ha pasado santi por el canal de café de mongolia que os agradezco pero me falta falta contexto es una cosa que claramente sin contexto no se entiende yo lo voy a leer para que lo veáis pero tal vale radiotelevisión española vale el consejo de informativo radiotelevisión española por twitter ha dicho lo siguiente buenos días juntamos nuestro comunicado sobre lo acontecido en la retransmisión de la alfombra roja de los premios goya 2024 en radiotelevisión española vale y tú hostia que ha acontecido que para que hagan un comunicado que ha acontecido no vale vamos a leerlo y a ver si entendéis esto comunicado de tal sobre la alfombra roja de los goya el consejo de informativos de medios interactivos de aguanto quiere hacer constar el rechazo con el tono y el contenido de la emisión de la alfombra roja de los premios goya en radiotelevisión española por parte de una colaboradora externa el tono y el contenido de la emisión por parte de una colaboradora externa lo dicen quién vale es como que el que quiera entender que entienda por tanto sin contexto esto es muy complicado ya tengo a Aria por aquí dando vueltas Aria por favor o sea he puesto un limón perrito y no sirve para nada he puesto un limón perrito gente mirad he puesto un limón perrito vale para ver si con el limón perrito huele a ácido y los gatos pues no se acercan pero es que les está sudando los cataplines bueno el totete a esta en fin dice una colaboradora externa por mucho que se quiera dar un tono desenfadado alternativo y pensando para un público juvenil creemos que cualquier contenido que lleve la marca a radiotelevisión española debe cumplir con los estándares de calidad y neutralidad recogidos en el libro de estilo de radiotelevisión española y dentro del marco del estatuto de información concretamente en sus artículos 8 y 9 que bien conocen los profesionales de la corporación y al que se deben no sé qué tono era ese pero ok me falta contexto vale al margen de otras intervenciones más que discutible durante toda la emisión eructo quejas palabras más sonantes sin contexto nos parece que el tono adulador hacia un presidente del gobierno sea del signo que sea no tiene cabida en la radiotelevisión pública que es la de todos este consejo pedirá explicaciones a los responsables de radiotelevisión española play y dará cuenta de las mismas más adelante se ve que el consejo de la televisión pública se ha reunido y han dicho a ver desde uno de nuestros módulos que se llama radiotelevisión española play se pusieron a bailar en las aguas a perro sánchez le dijeron a perro sánchez que guapo como te como el culo te como el culo perro sánchez perro sánchez te como el culo y eso pues se ve que ha sentado mal al consejo fachorro de la televisión española o algo así, no lo sé no lo sé es por Inés Hernánd Inés Hernánd ¿quién es? es por los piropos al perro ¿sí? ya me está sacando un clip al culipollas claro, la pregunta sería ¿cuáles son esos piropos? ¿alguien tiene algún tipo de vídeo que se vean esos piropos al perro sánchez? o esa chica Inés Hernánd es que no sé Inés Hernánd que ha dicho Inés Hernánd ¿quién es Inés Hernánd? Inés Hernánd conocida como Inés Hernánd es una abogada, celebridad de internet humorista, comunicadora y presentadora española presentadora vale, comunicadora vale humorista vale celebridad de internet ¿qué carajo es? no sé quién es Inés Hernánd esta mujer es Inés Hernánd ¿de alguna manera la tengo que conocer por algo? veo que esa es la SER no sé quién es ¿se supone que la tengo que conocer? ¿A Inés Hernánd? ¿o qué? ¿o qué? influencer no me jodas en serio dice Chely la gente que no la conoce no entiende el tono pero ella es así no es adulación es su estilo como podría haber sido Susi Caramelo no te lo puedes tomar en serio ¿vale? le ha dicho icono a Pedro Sánchez sí ¿no? como a los ochocientos invitados que pasaron por el fotocall pero no entiendo o sea aquí veo aquí veo una noticia que dice Pedro Sánchez apoya a Inés Hernánd tras ser reprobada en televisión española el icono eres tú el presidente del gobierno ha sido el último en comentar la polémica cobertura de Inés Hernánd en la alfombra roja de los premios gollas porque le llamó icono ¿es eso? no sé si hay algún vídeo o algo que diga algo aquí Inés Hernánd el icono eres tú ¿aquí está? este es el momento lo vamos a ver en Twitter esto de televisión española me van a follar bueno vamos a intentarlo oye un gusto verte bueno este es este de Fernando Tejero ¿vale? el el portero de aquí no hay quien viva o sea a quien le suena aquí no hay quien viva y también es Fermín en la que se avecina ¿vale? ha hecho películas de humor y todo el rollo ¿vale? si no hay quien viva pues este es Fernando Tejero guapo tú Fernando que es un icono muchísimas gracias vale ah porque le dice eres un icono es que es una expresión que tiene ella ¿vale? esta es Macarena Gómez que también es de la que se avecina haciendo de Lola es una actriz también que sale en 30 monedas dale de la iglesia y aparte de otras cosas ¿vale? mi marido me ha dicho uy te he visto que tienes canas que no que vas a tener tus canas tú eres un icono tú eres un icono tú eres un icono es una expresión que usa ella ¿vale? yo creo que está claro ¿no? yo creo que está claro me van a me van a a funar uso palabras de jóvenes para que veáis que yo también soy joven me van a funar es que yo prefiero decir que me van a follar pero bueno es que es más de mi época decir que te van a follar en fin no sé pues amiga ahí al fotobón a divertirse a tomarte un vino lo que quieras o sea eres un icono de verdad es que vayas ah vale se lo va a decir a todo el mundo se han hecho un recopilatorio para que veáis que cuando se lo dice a Pedro Sánchez no se lo dice tal super bien bueno o sea iconos que lo paséis iconos se lo va a decir a todo el mundo tío y cuando se dice a Pedro Sánchez cojones a ver espérate vamos a pasar que sí que se lo ha dicho a todo el mundo vale ok y a Pedro Sánchez en qué momento se lo dice aquí aquí se lo dice hombre no me ha gustado me ha encantado eres un icono eres un icono presi o algo así le dice pero tío se lo ha dicho a todo el mundo realmente realmente esto esto tiene pinta esto tiene pinta de ser de ser algo más algo más que le has cocido a alguien porque al político de turno se lo dice pero no se lo dice al gallardo de Vox yo que sé ten en cuenta ten en cuenta que creo recordar esto voy a tirar de memoria pero la Junta de Televisión Española el Consejo de Televisión Española los que escriben la nota esta de prensa el Consejo de Informativo de Radiovisión Española o la dirección no me acuerdo quién era esto creo que se pone a dedo tiene la potestad de ponerlo a dedo el presidente del gobierno entonces ¿qué pasa? que la última vez que estuvo Rajoy cambió la presidencia del Consejo de Informativo bueno no de Informativo sino de Radiovisión Española y puso a los que eran más afines a su ideología del PP y cuando entró Pedro Sánchez creo que no lo cambió y creo y estoy tirando de memoria estoy tirando de memoria creo que no lo cambió y creo que continúan los mismos que había puesto Rajoy entonces creo creo que ahí tenemos un poquito de polémica creo que ahí tenemos un poquito de polémica porque si continúan los que estaban Rajoy y tiran un poquito ya sabéis para dónde pues les joderá escuchar ese tipo de declaraciones porque claro no se puede piropear al presidente del gobierno que es un perro Sánchez comunista creo que si lo cambió dice J. Río si lo cambió entonces no lo sé pero bueno ahí tenéis realmente si ves el contexto que se lo dice a todo el mundo es una expresión pues yo que sé que lo mismo aunque sea una expresión y diga eres un icono tampoco está diciendo una burrada tampoco está diciendo te como el culo te como el culo no está diciendo nada de eso o sea quiero decir que no ha dicho una locura eres un icono pero es una expresión que ella usa para piropear a la gente un poco eres un icono eres un icono si hubiera dicho yo que sé eres wonderful o eres maravillosa ¿sabes? o reina yo que sé tío cualquier mierda pues es una expresión yo siempre os digo gente un besito 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 a todo el mundo besito besito pero claro si yo luego voy entrevisto no sé qué le digo un besito venga besito besito vaya todo bien hostia es que le ha dicho un besito le ha dicho un besito al perro Sánchez le ha dicho un besito pero es que yo tiro besitos que soy una persona mimosa y cariñosa besito a todo el mundo entonces no me parece no me parece a mí fuera de contexto de mi persona el decirle besito a Pedro Sánchez dentro pero claro entiendo que haya gente que no le guste porque claro besito a Pedro Sánchez pues no dice Jordi no veo ningún problema con la chica y su trabajo ha hablado bien de quien le escueza sí que es verdad que tiene momentos un poquito subiditos de tono o sea hay un momento en el que coge el micrófono y se pega un pedazo de eructo este eructo pero lleva aguantado tres horas no sé qué está ahí como como fuera de un poco de tono vale sí que esas cosas las he visto yo clips y es como un poco como bueno ok me habéis dicho es que su tono que es una influencer que habla así todo el rollo ok me parece genial el problema lo mismo es a quien le eligió David dice recuerda que cuando el PSOE quiso negociar con el PP la renovación del Poder Judicial puso a gente clave del PP en Radio Televisión Española y de ahí la expulsión de Cintora pero eso en qué año fue eso en qué año fue pero se volvió a cambiar o sea el PSOE pudo volver a cambiar a la gente de Televisión Española dice Mamén no lo cambió porque creo que el Partido Popular le prometió que a cambio a cambio Poder Judicial ¿ah sí? ah pues lo mismo que está diciendo entonces David por 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 YouTube lo que dice Mamén por los días dice yo recuerdo una movida que los cambió y salió el PP y Ciudadanos entró a protestar y volvió a cambiarlo poniendo a gente afín al PP ¿sí no? ¿puede ser? dice Jusser aún estoy esperando besito besito a Jusser besito a Jusser ¿vale? cambió a favor del PP por la promesa del cambio del Poder Judicial ¿vale? pues entonces lo tenemos claro el Consejo de Radio Televisión Española es ahora mismo afín al Partido Popular es los que el Partido Popular quiere vamos a decir no sabemos si son de derecha o de izquierda tienes que suponer que son de derecha porque son afín al Partido Popular o son de derecha pero no se sabe la ideología política solamente sabemos que son afines al Partido Popular o sea son los que el Partido Popular quiere que estén ¿vale? ¿los puso Pedro Sánchez? sí pero le puso los que ellos querían con la promesa de renovar el Poder Judicial y ahí se ha quedado Duxy dice no es la primera vez que se tira eructos y recordad que hace unas semanas hizo unas declaraciones pidiendo un alto fuego en Gaza la historia está que lo hizo en el Benidorm Fest ah ¿esta fue la que el Benidorm Fest iba con unas gafas y dijo eso? ¿estaba que llevaba el pelo corto negro así por aquí con un sobre una peluca? ¿es la misma? la que vimos aquí las declaraciones de una chica con unas gafas sentadas negras así que dijo es un genocidio lo de Gaza bla 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 ah es la misma vale 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 es mirad Inés Hernández por la gente que está tan despistada como yo ¿vale? Gaza voy a poner ¿vale? imágenes es este momento este momento este momento esta es ella esta es ella esta es ella claro yo no la había claro con estas pintas macho con estas pintas yo no la había ubicado tío mirad que joder macho como cambia loco de aquí aquí eh me cago en la madre que la parió hostia tú es que claro tengo que tengo que tengo que lo único que tiene igual es el puto micro loco pues esta chica ahí dijo que Gaza era un genocidio bla 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 ¿vale? ¿qué pasa Oscar? ¿cómo estamos? se nota el maquillaje por eso le atacan tanto a ver que las tengan atacado también por las declaraciones de Gaza lo entiendo no lo comparto evidentemente pero lo entiendo porque aquí tú dices algo de Gaza y se te lanzan al cuello ¿vale? tú dices que Israel el estado sionista de Israel es un estado genocida y totalitario y oh Dios mío tú eres un terrorista de jamás que te calles que eres tontísimo coño ¿vale? eres tontísimo bueno ya está pues ya está esto es el contexto ha costado mucho dar contexto pero al final lo hemos encontrado siguiente noticia Sigourney Weaver recoge emocionada al Goya Internacional y recuerda a su dobladora María Luisa Sola la tría ha concluido remarcando el gran honor que le ha supuesto recibir el premio ¿vale? quiero venir todos los años y se ha despedido de un cálido disfrutar de la noche mis amigos Sigourney Weaver evidentemente una grande grandísima quien no quiera Sigourney Weaver una de las primeras actrices feministas empoderadas y con un papel protagonista me cago en dios y que ahora hoy en día con los putos gilipollas que dicen ay es que eso es Woke es que eso es Woke no tendríamos a Ripley no tendríamos a Ripley por ejemplo tendríamos esta mujer protagonizando Alien porque sería Woke es que claro es que quien se va a creer que una tía sale en una nave y lucha contra un alien y todo es Woke porque es que sois tontísimos coño tontísimos hoy en día no tendríamos a la teniente Ripley era teniente o era sargento en aquella película que era era teniente Ripley ¿verdad? o teniente fue a partir de Alien 2 o Alien 3 es que no me acuerdo el rango que tenía en la primera era sargento Ripley teniente Ripley pero teniente Ripley fue a partir es que claro tengo la duda es que ella asciende hasta que al final creo que es Capitán Ripley creo que es en la última en la 3 en Alien Resurrection creo que ya es Capitán Ripley que le dan una nave para volver creo que era ¿no? ahora tengo que recordar esto porque esto es muy duro pero creo que por ahí iban los tiros pero maravillosa yo estoy in love con esta señora o sea yo por favor ¿vale? por favor General Ripley dice David era la tercera general ya era General Ripley puede ser puede ser no me acuerdo que es que Alien es woke porque el Alien es hembra teniente Ripley que las noticias se confundieron con la teniente O'Neill ¿ah sí? pues son teniente O'Neill la teniente O'Neill es otra grande la teniente O'Neill fue otro otro caso de mujer femenina empoderada y a tope pero hoy en día no podríamos tener eso estoy de coña ah vale no sé lo mismo era General Ripley pero no sé yo creo que era Capitán Ripley cuando le dan la nave en la tercera película y se va al planeta de los Alien creo que era ¿no? ¿tener Resurrection? ¿puede ser? que claro me tengo que acordar porque no me acuerdo dice Kia Kiriator pero es que eso no es woke ¿no? para la gente que hoy en día ve una película con una prototipista femenina esto sería woke igual dice Kiriator es que una mujer prota no es woke ¿no? para la gente que dice que todo es woke sí hoy en día tú ves yo qué sé vete al trailer de cualquier película donde la protagonista es una mujer sin saber de qué va la película ni nada tú miras un trailer y la protagonista es una chica o varias chicas tú miras los los comentarios y del ti te vas a encontrar pero cientos de comentarios pero cientos te vas a aburrir de ver gente diciendo ya estaba otra vez con el woke woke y digo pero si no habéis visto la película solamente estáis viendo el trailer y en el trailer nada más que se ve que en la protagonista le pasan cosas y hay cosas y está mezclado para que no te enteres es una chica pero ¿por qué es woke? no se sabe o sea ¿por qué? me tendrás que explicar por qué ¿vale? si todo es woke nada es woke contra argumento easy claro mira en Wikipedia dice David vale vale no te preocupes tampoco pasa nada de todas maneras lo que quiero la reflexión que quiero lanzar con esto ¿vale? es que para mí fue uno de los iconos de acción y de terror de los 80 y de los 90 ¿vale? la teniente Ripley con toda su saga de Alien y estábamos todos sin love con esta mujer cuando se rapó el pelo tío es que recordar se rapa el pelo en Alien 2 creo que fue ¿no? no en Alien 2 se rapa el pelo creo que sí que es en Alien 2 cuando se rapa el pelo o en Alien 3 ya me acuerdo pero eso fue maravilloso o sea esta mujer con lanzallamas contra el Alien o sea Alien 3 cuando se rapa Alien 3 vale gracias Alien 3 maravilloso cuando se rapa el pelo que todos nos quedamos como Dios se rapa el pelo y eso luego se convirtió en un icono esas fotogramas de la teniente Ripley con el pelo rapado se convirtió en un icono de películas de los 90 de acción y de terror y tal o sea eso fue brutal y en el momento te quedabas choqueado porque estabas rapando el pelo de verdad y se tuvo que rapar el pelo de verdad así unicuiver es la hostia dice no te habíamos visto pasar miedo en Alien Isolation menudo momento ¿cómo que no me habíais visto Jordi? cabrón lo pasé muy mal en Alien Isolation jugando esa serie la tenéis subida en Youtube Alien Isolation lo pasé terrible pero mal 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 pero mal mal de agobio total de querer dejar de jugar ya porque estaba pasando mal 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 eso no es acting ni es pollin lo digo porque hay gente que se piensa joder está sobreactuando y digo te creería si te digo que es que estaba así de cagado de verdad que estaba pasando un mal rato de cojones David dice en Wikipedia dice Teniente tanto en español como en inglés vale pues Teniente Teniente dice ojo no olvidemos de otra famosa saga la que al principio de los Cazafantasmas si pero Cazafantasmas como no era protagonista era la guardián de la puerta vale era la guardián de la puerta es verdad que maravillosa también en los Cazafantasmas 1 no sé si luego salió en la 2 puede ser que sí era muy joven además los Cazafantasmas los Cazafantasmas de los 80 y pico pero brutal para cuando una lengua BR vete a caer ¿qué significa woke? woke es despertado vale es el participio creo que el wake woke woke es despertado creo que es despertado creo que se dice bien despertado básicamente lo que dice es que al principio era una cosa positiva pero se está tornando un insulto vale al principio una cosa positiva ¿por qué? porque digamos que cuando la sociedad empieza a hacer contenido woke es contenido despertado hemos despertado de que vivíamos en un patriarcado dominado por hombres blancos y heteros heterosexuales no sé qué entonces woke wake, woke, woken eso por eso woke digo es el pasado no es el participio sino el pasado entonces es despertado o despertó mejor dicho despertó entonces lo que se suele hacer referencia es esto del mundo angloparlante sobre todo estadounidense esto viene de allí y todo básicamente lo que dice es que cuando una película es woke desde el punto de vista positivo es que la película se ha dado cuenta de que hay más diversidad en la sociedad y que el contenido audiovisual tiene también que reflejar esa diversidad cuando lo justifique de alguna manera o no hay gente que decide hacer directamente fantasía como la reina manentonieta negra y cosas así bueno fantasía ya está entonces se está empezando a usar como algo peyorativo por una parte de la gente intolerante y tal porque resulta que lo woke es ahora como algo despreciable en el que me meten contenido forzado inclusión forzada estos debates los hemos tenido ya en los podcast que hemos hablado todo el rato de Marvel y tal que se llama psicóticos el podcast lo tenéis también subido en Youtube en ese podcast hemos comentado ya este tipo de cosas que el problema no es que sea woke o no woke el problema es cuando el contenido no es de calidad la inclusión forzada es lo de menos lo importante es el contenido de calidad porque cuando el contenido es de calidad tú no te fijas en si es mujer o no deberías si eres un gilipollas si eres un tolerante si eso siempre te vas a fijar y contigo ya no hay más remedio y tú lo que mereces es vivir en mitad de la montaña pero el resto de personas que tienen dos deditos de frente cuando el contenido es bueno no deberían fijarse si el protagonista es negro es blanco es chino no sé qué o si es mujer es hombre si es gay o es hetero me da igual porque tal pero cuando el contenido es malo el contenido es malo es cuando la gente empieza a distraerse pensando en otras cosas y por qué estoy todo el rato un negro y por qué la mujer y por qué no sé cuánto y por qué es gay y no sé cuánto empieza a fijarse en otras cosas ¿vale? entonces realmente el problema que tenemos que atajar es el contenido malo y punto ¿vale? ya está eso de la inclusión forzada y wow son discusiones estériles que no llevan absolutamente nada ¿vale? y ya está tiene que haber contenido de todo siempre ha habido contenido de todo lo que pasa es que tú ahora te estás dando cuenta ¿vale? pero bueno entonces dice vamos como llama progre como insulto sí, algo así la gente que dice eres un progre sí, soy un progre progresista tú no quieres progreso tú quieres lo contrario tú quieres conservadurismo lo mismo tú eres un troglodita ¿eh? bueno dicho esto ¿vale? y ya ofreciendo colectivos a tope vamos a ver lo que ha dicho Sigun y Weber porque tengo el tweet en el que habla muy de cerca en primer plano vamos a vamos a escucharlo vamos a escucharlo porque Sigun y Weber es majestuosa está muy alto creo esto vale sí está muy alto pero bueno creo que ahora sí se escucha bien vale tiene subtítulos así que voy a ir parando para leerlo porque son muy chiquititos y no lo vais a poder ver bien ¿vale? pero evidentemente Sigun y Weber una diosa ¿vale? en carne y hueso aquí que está está delante de nosotros para ofrecernos este momentazo Sigun y Weber recogiendo un Goya momento histórico y empieza diciendo aquí debo mencionar a mi amigo Bill Murray ¿vale? Bill Murray recordad que es el de los cazafontasmas ¿vale? el de los cazafontasmas el doctor no sé qué no me acuerdo el nombre de los cazafontasmas Bill Murray ¿sabes que Bill Murray el de los cazafontasmas ¿vale? Bill Murray ¿vale? mencionar a mi amigo Bill Murray que siempre me dice que mi interpretación es mucho mejor doblada al español o sea Bill Murray que es muy cabrón le dice Beckman gracias al doctor Beckman gracias David no me acordaba moderno y zalmón digo pues sí la verdad que sí progresa me está pero ¿qué dices? que el cabrón de Bill Murray le dice siempre a esta mujer que su interpretación es mucho mejor doblada al castellano hay que ser cabrón tío lo que me sorprende es que la gente se haya reído significa que han entendido el chiste o sea aquí hay gente entre el público que tened en cuenta que hay gente que no habla inglés actores y actrices directores guionistas de todo ¿vale? fotografía de todo ¿vale? maquilladores hay de todo políticos que no hablan inglés y lo que me sorprende es que haya habido una risotada general lo cual lo agradezco lo cual lo agradezco porque ¿vale? Gallardo no lo pilló Gallardo no lo va a pillar el de Vox la ha atrapado en el tiempo gracias Jory también ha atrapado en el tiempo Bill Murray dice así que realmente la actriz que me dobla debería estar aquí arriba también dice ella se agradece también que esta mujer esté hablando muy despacio es consciente de que puede que haya gente que entienda inglés pero no si lo habla con acento americano muy rápido entonces ella está ella está teniendo la no sé cómo decirlo el saber el saber hacer para hablar muy despacio dice oye estoy en unos premios españoles no hablo español y la gente no tiene traductor así que voy a hablar muy despacito y muy tranquila usaba prompter dice Albon diga sí usaba prompter puede ser que estuviera leyendo el discurso no digo yo que no la deferencia a ver deferencia si hubiera dicho algo en español pero bueno ya que no va a decir nada de español por lo menos dilo muy tranquilo había una pantalla me parece pero que si hay una pantalla una pantalla eso no quiere decir la pantalla se puede leer rápido sabéis que el teleprompter tiene unas ruedecitas para pasarlo más rápido el teleprompter sabéis que no es automático que hay alguien que va moviéndolo entonces si tú lees rápido él lo mueve rápido y tú lees lento lo lees lento lo digo porque lo mismo pensáis que el teleprompter siempre va a buena velocidad y por eso no puedes leer más rápido aplaude porque dice que la persona debería estar arriba que no sé por qué enfocan a esta mujer no sé si es esta mujer no tengo ni idea no, no creo que están enfocadas a gente random dice me ha doblado en más de 30 películas empezando por Alien su nombre es María Luisa Sola espero que esté viendo esto te lo agradezco desde el fondo de mi corazón y ya está joder bache es que está emocionando toda la mujer la verdad es que esta mujer si es que es mi millonaria favorita esta mujer es mi millonaria favorita ¿eh? ¿mi millonaria favorita quién es? esta mujer claro según Nick Weaver siempre mi millonaria favorita besito a Nick Weaver ¿vale? a tope no metáis con mi millonaria favorita por favor os lo pido David dice me gusta Susan Sarandon bueno a ver claro también también no era el de Microsoft mi millonaria favorita esos son mis millonarios favoritos ¿vale? Phil Spencer y Gabe Newell mis dos millonarios favoritos ¿vale? que quiero que me hagan el sándwich de carne los del doblaje son los grandes olvidados no están invitados ¿no están invitados? hostia tú a la tridoblaje la entrevistaron después de esto y estaba en su casa viéndolo por la televisión ¡ah! que bajón pues sí que sí que son grandes olvidados entonces a ver el cine español le debe mucho al doblaje muchísimo tenemos uno de los mejores doblajes del mundo esto se ha dicho siempre tenemos uno de los mejores doblajes del mundo porque tenemos una cultura del doblaje muy grande lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que la cultura del doblaje ¿por qué es? porque hemos acostumbrado a la población a no ver contenido doblado y ahora mismo por ejemplo me cuesta mucho a mí me cuesta mucho a mí encontrar cines que pongan versión original aquí en Valencia he encontrado uno y si la película no está ahí pues una putada ¿vale? entonces no sé me mola me mola me mola me mola el cine en versión original pero lamentablemente vivo en un país en el que la versión original es complicado en mi casa evidentemente todo en versión original pero en el cine cuesta a veces que haya peliculita en versión original de hecho la versión original suele ser la primera que quitan del cine de la cartelera deja la versión doblada bueno dice David gracias a Franco y su censura sí el franquismo fue el que impulsó la versión doblada claro para poder controlar lo que se decía lógicamente dice y reglandes dobladores como Mario Vaquerizo en Hotel Transilvania oh Dios y grandes dobladores como Vender que también recordemos que Vender es doblador bueno dicho esto pasamos pasamos a ver portada de periódicos vamos un poquito rápido ya porque son y media portada del periódico El País dice el narco en el estrecho durante la era post o con atomización de clanes mercancía barata y descerebrados al timón tras la desaparición del mando de la Guardia Civil un nuevo ecosistema se afianza en el campo de Gibraltar mediante clanes desconocidos hasta ahora pues lo que pasa siempre desaparecen los cabecillas que mandan porque los pillan o mueren o lo que sea y el clan o las organizaciones criminales se subdividen se atomizan y unos actúan por aquí porque tienen un colega otros dos van por allá otro tiene un colega que no sé qué y al final pues pequeños organizaciones chiquititas que van haciendo lo que pueden en fin Barbate lucha por desterrar la huella del tráfico de drogas aquí no queda nada ni narcos ni pesca los golpes policiales a principios de los 2000 erradicaron las mafias locales dando paso a la recuperación del turismo con motor de paliar el paro Cádiz territorio narco el asesinato de guardas civiles en el mar revela que cuando se abre un espacio de impunidad fuera de la ley este solo puede ir a más por fin se habla del narcotráfico en el estrecho de Gibraltar macho o sea llevamos décadas en Cádiz hablando de este problema y desde Madrid les sudaba los huevos ¿vale? menos mal que es bueno menos mal no lo lamentable es que ha tenido que morir gente que es muy lamentable para que las organizaciones policiales y tal se enteren esto ten en cuenta que esto no va tanto de política como de de mandos de la policía ¿vale? mandos de la policía mandos del ejército y este tipo de historias o sea realmente los mandos de la policía los mandos de la policía nacional los mandos del ejército los mandos de la guardia civil eso no cambian con los gobiernos o sea el mando de la guardia civil el mando de la policía nacional el mando de los militares y tal siguen siendo los mismos entre Perro Sánchez entre Feijó o entre Ayuso a cantarnos algo ¿vale? da igual y no se enteran dice clanes desconocidos claro dice Oscar a ver desconocidos en el sentido que yo creo que se refiere a que el clan que tú conocías antes como no sé quién ahora se ha dividido en cinco clanes y claro no los conoces ¿vale? te muevo la tele venga David dale caña Constantino Romero se debió hacer un mejor reconocimiento dice Jordi por ejemplo siempre tiene que morir alguien para que haya cambio dice Jordi eso es lamentable eso es lamentable las ponen a horas introspectivas dice Duxi ¿a qué te refieres? ¿la versión original? Nalf dice jueves 15 a las 10 hora española conferencia Microsoft por si te interesa lo lamentable es que es a las 10 de la mañana uy a las 10 de la mañana digo a las 10 de la noche lo leeremos las noticias Nalf en el café de Mongolia del viernes por la mañana Kiriator dice es casi todo política porque no puedes organizar redadas ni controles disuasivos sin que el ministerio del visto bueno no te creas Kiriator o sea ¿por qué piensas que sin que el ministerio del visto bueno no se puede hacer eso? es como si me dices que no se pueden dar indultos ni amnistías sin que el rey del visto bueno y realmente es así la constitución dice que realmente el indulto de la amnistía aunque la vote el parlamento o la proponga el presidente del ejecutivo la termina dando el rey porque es el que la firma pero realmente es un trámite por eso lo del ministerio del interior que es el que tiene que dar el visto bueno realmente es un trámite es como lo organizan los mandos y los mandos ¿sabes? no hay mucho más o sea lo digo para que no penséis que sí que es algo político no es tan político como pensáis ¿vale? dice porque a nivel político mueve mucha pasta hace muchos años sí no dudo que no pero igualmente buenos días ¿qué pasa? ¿cómo estamos? dice tanto Galicia como los sureños no nos enteramos claro dice Oscar a ver tanto en el sur como en Galicia se sabe quiénes son los clanes otra cosa que se entere la policía pero bueno pero de todas maneras Kiriator a ver yo no te sé decir exactamente porque yo no estoy yo no trabajo ahí dentro yo tengo familia dentro pero no estoy dentro entonces yo te puedo decir por de oídas no es la mejor de las fuentes ¿vale? no es la mejor de las fuentes yo no quiero tampoco que se me crea porque yo tengo familia dentro no ¿vale? no es no porque eso yo no lo voy a aceptar cuando alguien me lo proponga como prueba yo simplemente digo que mi información no viene de la nada de ciencia infusa ¿vale? viene de los comentarios que solemos hablar este tipo de cosas en familia de que es un tema de mandos policiales por eso la noticia fue muy relevante la que pillaron a uno de los mandos policiales del campo de Gibraltar ¿vale? porque estaba metido en tráfico de drogas estaba metido y avisaba a los narcotraficantes eran los mandos los que estaban poniendo la zancadilla eran los que estaban avisando ¿vale? y esto no es la primera vez que pasa ya pasando décadas que siempre los mandos policiales los mandos del ejército los mandos de la Guardia Civil los mandos no sé qué están untados entonces hay que hacer investigación y quitarlos y poner uno nuevo ¿vale? que ya los narcos se encargarán de ir también a comprar dice Jordi en Estados Unidos dispararían a las lanchas rápidas aquí van detrás a ver cómo desembarcan ya pero es que aquí tenemos una cosa que se llama derechos humanos y tal ese tipo de cosas que bueno que si no están armados tú no pueden disparar no sé ese tipo de cosas bueno IGR dice el otro día decía un representante de la Guardia Civil que hasta ahora no se había conseguido erradicar el tráfico que igual la solución era legalizarla no, no lo decía un mando de la Guardia Civil IGR o al menos no lo he escuchado de un mando de la Guardia Civil yo lo he escuchado de el alcalde de la línea de Concepción creo que era el alcalde de Barbate puede ser puede ser joder que me pasa la grota no sé vale creo que ha sido el alcalde creo Oscar dice pero si las redadas son por diestras y por zurras pasan todo lo gordo qué casualidad ya ¿me acordáis del que había que hacer así? como llor y bullor el alcalde fue así creo que sí lo ha hecho el alcalde sí creo que sí pero ¿qué opináis? ¿qué opináis? esto siempre es un tema muy polémico ¿qué opináis de legalizar ciertas drogas? ¿qué drogas? pues evidentemente no todas sino legalizar las drogas más popularizadas ¿se podría legalizar el uso de alguna droga que sea muy popular? pisco miel y limón tú también vete a cagar ¿se podría legalizar alguna droga que sea popular? ¿cómo se ha legalizado cosas como el tabaco el alcohol el café no sé al final drogas ¿no? de algún tipo ¿no? ¿se podría legalizar? ¿qué drogas? sí claro ojalá el popper claro ojalá esa droga la más popular ¿no? seguramente pero por ejemplo el cannabis el hachís que es un derivado del cannabis o la cocaína serían drogas que si las legalizas ¿qué pasaría? yo mismo dice la marihuana es legal ya en Alemania creo que en Alemania se quería legalizar el uso medicinal ¿puede ser? el cannabis por favor dicen Alf claro el cannabis yo creo que sería de las primeras porque al estar legalizado el cannabis ¿cuánto bajaría la compra ilegal de hachís? pensamos esto si tú legalizas el cannabis lo que es la planta y ya está el consumo de la planta recreativa y medicinal sí si tú legalizas el cannabis el hachís que es un derivado del cannabis ¿vale? es una concentración de cannabis ¿cuánto bajaría su uso? porque por Cádiz lo que entra de Marrueco es mayoritariamente hachís a lo bestia a lo bestia ¿vale? hachís a lo bestia entonces si la gente tuviera cannabis para consumir de forma legal ¿vale? recordemos que ya sucede en países de Europa y en Estados Unidos es una cosa que ya está haciéndose popular poco a poco va entrando ¿vale? entonces si legalizamos eso ¿conseguiríamos que las mafias no tuvieran recursos para seguir con eso? ¿creéis que funcionaría? dice Oscar en los países con cannabis recreativa legalizada baja el consumo sí ¿no? dice pues todas no van a ir a dar dinero a más de un camello por afición claro ya ya si tú puedes consumir en tu casa hierba puedes tener también un par de plantas creo ya pero si tú no las quieres plantar y si tú quieres consumirlo en la calle o si quieres consumirlo en un coffee shop por ejemplo como pasa en en Amsterdam bajaría bastante aunque seguiría habiendo tráfico a menor escala eso sí claro pero si baja mucho el tráfico en Alf imagínate ¿no? dice IGR le jodes el negocio y pasa a ser del gobierno claro y el gobierno encima cobra impuestos de eso ¿cuántos impuestos se ganarían con eso? dice ya está legalizada la religión y gelopio del pueblo totalmente pero yo legalizaría la venta dice Kiriator la venta pero no la producción aquí tenemos el CBD ya es algo aunque la libertación para mí es necesaria pero el CBD es calmante el CBD no es recreativo realmente yo lo que haría es legalizar el café incluso este café el café de Mongolia ilegalizado tendríamos que emitir bajo llave ¿no? como se diría tiene una palabra de forma que te diga la atención al público en general ya es chunga me imagino ser dependiente de estas tiendas le quitas el mercado a las mafias o al menos lo harán de forma regulada y más segura para todo el mundo pues sí en USA se puede consumir marihuana por la calle al menos en Nueva York depende del estado Tiba dice en Barcelona tienes las asociaciones canábicas donde puedes ir a fumar ya pero son asociaciones tienes que dar de alta no sé qué es como muy complicado pero sí por lo menos algo es algo de todas maneras las asociaciones canábicas tengo entendido que también hacen redadas para intentar pillarlos pero lo tienen todo muy atado en España es ilegal solo el THC el resto de compuestos CBD, HHC, CBO son legales también legalizó la producción más empleos el CBD sabe fatal y es carísimo al menos lo que yo he probado sí, es carísimo no sé bueno pues ya lo tenéis el gobierno cree que Feijó ha entrado en pánico por si Junts desvela sus negociaciones el Ejecutivo y el PSOE explotarán al máximo un giro que según ellos avala su decisión de la amnistía os imagináis que ahora sale Junts y hablan lo que les ofreció Feijó a cambio de una amnistía o mejor dicho lo que les ofreció en plan amnistía lo que sea a cambio de que acepten el gobierno de Feijó dice Igerre en Uruguay y algunos estados ilegales sí, sí también aumentarían los ingresos por impuestos o ahora estamos en contra rojos dice Silverby claro si hay impuestos a la marihuana Marta Rovira afirma que el PP también buscó un pacto con ERC o sea que el PP al final le ofreció amnistía a todo el mundo ay Dios mío qué chiste el PP gallego intenta desterrar la amnistía de la campaña sí claro ahora intenta desterrarla Galicia laboratorio fallido de nueva política el BNK hay más cosas que nos unen que las que nos separan vale actualidad el ejecutivo nombra a Carmen Calvo presidente del Consejo de Estado ok la vicepresidenta que se llama Adalena Valerio renuncia a su acta diputada ok la obsesión por el lujo de la red que saqueó 2.000 millones de dólares de petróleos de Venezuela el grupo dirigente chavista que expolió la energética se permitió un alto tren de vida con exóticos gastos en decoración y hoteles ok red que saqueó 2.000 millones de dólares en petróleos de Venezuela no serán esto las Little Caracas que hay en Madrid es tanto lleno de gente que ha desvalijado Venezuela dice uno de cada cuatro euros o sea el 25% de la factura de las pensiones se paga con impuestos y con deuda pública o sea que si quitáramos los impuestos no se podían pagar las pensiones Egipto blinda su frontera con Gaza ante la amenaza de Israel de asaltar Rafa madre mía un fondo buitre a los vecinos que quieren echar intentaremos que no se vayan a la calle con el culo al aire claro claro Biden afirma que la tregua que negocia Estados Unidos para Gaza duraría al menos seis semanas el presidente se ha reunido el lunes con el rey Abdalá II de Jordania en la Casa Blanca sí pero mucho que se reúna inquietud en la OTAN tras la andanada de Trump contra el compromiso de defensa mutua los tractores cortan la AP7 cerca del paso fronterizo de la Junquera ok o de la Junquera vamos a ver internacional el país gastro en el mundo un ex consultor del Banco Mundial encarcelado por una macro estafa afirma que actuó de buena fe buenísimo el gran colocón del opio afgano mira del opio gente recordad que el opio viene de la amapola de una variedad de la amapola pero de la amapola al fin y al cabo mira que amapola gorda lo que sale de aquí madre mía España-Argelia una relación que va mucho más allá de la vecindad claro hombre dice después de que los talibanes prohibieran su cultivo el precio de la planta de la heroína llegó a su mayor nivel en las últimas dos décadas madre mía todo el opio el opio no es lo que se usa para fabricar la morfina gente y la oxicotina y toda esta gente son opiáceos pero son opiáceos químicos no son opiáceos naturales que claro no estoy yo puesto en opiáceos la verdad pero la morfina es un opiáceo pero no sé si es químico o es natural no sé lo que es dice yo mismo en mi pueblo en sur de Andalucía hay plantaciones de opio a mansalva en el sur de Andalucía el sur de Andalucía puede ser vuelvo a Cádiz Málaga o Almería no sé no sé no sé en qué parte pero lo mismo en los en los Málaga, Sevilla, Córdoba ese triángulo es que Sevilla y Córdoba no es el sur de Andalucía empezamos ya también Sevilla y Córdoba a querer ser el sur de Andalucía Málaga sí lógicamente pero lo mismo Sevilla y Córdoba eso sería el norte de Andalucía para mí los sevillanos son norteños igual que los cordobeses y los geninos norteños el sur de Andalucía es redundante Andalucía es el sur no no es redundante Andalucía es el sur de qué siempre tiene que ser referente a algo Sevilla es el core perdona dice el fentalino es un operazo químico es químico sí vale bueno pues ya está vamos a ver el periódico Hermundo que dice en portada 18F la cuna de Ana Pontón la candidata que marca la campaña y dejó de hablar castellano con 15 años dejó de hablar castellano con 15 años lo dicen como una cosa mala en el diario El Mundo lógicamente dejó de hablar castellano con 15 años se refiere de que usa en su vida en su día a día el gallego pero no significa que no hable castellano seguramente para la entrevista hablo castellano o no lo digo porque ya estamos con las tonterías de dejó de hablar castellano a ver lo mismo no dejó de hablar castellano porque tiene un colmillo que parece una vampira está guapísimo tiene un colmillaco que parece una vampira a la derecha de Cataluña de Marta Rovira asegura que el PP quiso negociar con RC la investidura de Fijo pero los populares lo desmienten mensaje electoral los varones del PP alertan contra la negociación del 18F hay que galleguizar la campaña interior la acción contra el narco se hundió en Cádiz al disolver Marlaska la unidad de élite de la Guardia Civil esto me acuerdo yo que disolvió una unidad de élite para vigilar esto en estrecho o algo así no me acuerdo por qué fue pero esto es como cuando en Baleares se disolvió la unidad anticorrupción la unidad anticorrupción de Baleares cuando empezaron a pillar muchos casos allí en Baleares el PP disolvió la unidad anticorrupción de Baleares no sé si os acordáis de aquella noticia que fue escandalosa pero no pasó nada en Baleares siguen votando al Partido Popular en Baleares son gilipollas también porque pensáis que yo me voy a andar con medias tintas en Baleares son gilipollas o sea me dices que el PP tiene una de las mayores operaciones de corrupción allí durante décadas y que encima la unidad de policía que la desmantela bueno que la destapa la desmantela el propio PP desde Madrid y seguís votando al PP es que sois tontísimos también en Baleares coño ¿me entiendes? y no porque votéis mal es que sois gilipollas no es una cosa de votar mal es una cosa de ser gilipollas o sea realmente te lo estoy poniendo en la cara lo tontos que sois y seguramente tendréis hasta excusas no pero es que el PSOE lo va a hacer peor no es que Podemos rata, coleta, chaletazo no es que Vox no sé qué no es que Ciudadanos no sé cuánto siempre tenéis una excusa para todos los partidos pero vamos a votar al mismo partido corrupto al mismo al corrupto ¿vale? Kiriator dice es que lo has leído de los clanes tras disolver la Ocon ¿cómo? es lo que has leído de los clanes tras disolver la Ocon ok vale dice Ocon falta de medio estructural incluso en la época dorada compré yo mismo un dron que ahora tengo en casa pues buenísimo Algeciras el precedente del todoterreno homicida piden 36 años de prisión para el narco que embistió a dos policías se va a dormir este tío en la cárcel guerra en Europa desmontando palabra o palabra el discurso incoherente y amenazador de Donald Trump a los aliados de la OTAN este a ver si la cara cada vez la tiene más naranja tío este señor a ver si le da un infarto ya perdón perdón no no es broma es broma no me lo doy un infarto joder al señor no sois cabrones como le doy un infarto por favor tiene 70 y pico años además guerra en Europa Rusia pone a la primera ministra de Estonia en busca de captura de Estonia ok diplomacia argelia y marruecos castigan a España y bloquean la normalización de su política exterior argelia y marruecos ok sucesos un hombre muere de un golpe en la cabeza en la casa de Madrid y su madre escapacitada fallece por inhibición en la cama días más tarde tractoradas por aquel gobierno no mueve ficha para calmar el campo así se ha actuado en Alemania Francia y Italia desgaste la polémica en torno a la plataforma 6S eclipsa la protesta del campo solo se habla de Lola y sus insultos claro el problema es que han monopolizado lo he dicho la gente del campo al dejar que esta gente tomen el control de las protestas ya la han cagado ya no se habla del campo de los precios ya está nada más que se hablando de la Lola esta la negacionista esta fachorra de los insultos a la policía del lanzamiento del terrorismo que ha hecho es que iba a decir para matarla pero eufemísticamente claro Almería se vende poblado minero de Almería por 1,5 millones a ver algo por aquí más de la mitad de las mujeres rechaza a zorra como una canción que empodere y defiende al feminismo bueno más de la mitad de las mujeres pues tampoco lo tienen muy claro la España falle de Marlaska yo no sé por qué todavía mantienen a Marlaska que es el más totalitario dentro del gobierno de Pedro Sánchez o sea yo no sé Marlaska como juez como sería vale que lo mismo era buenísimo como juez pero ¿creéis que lo han puesto como ministro del interior para darle un guiño a la derecha? porque es que Marlaska bastante autoritario bastante totalitario y da a miedito este señor Marlaska no sé desde la derecha van a decir que es un rojo comunista pero a mí me parece más de derecha que de izquierda este señor la verdad yo tampoco entiendo como sigue ahí se echa el límite es el más criticado y el que más tiempo lleva criticado por todos los espectros ya pero es que no lo sé o sea entiendo que el ministro del interior pues tiene un papel muy importante pero tío dárselo a un tío como Marlaska con la cantidad de cosas que está haciendo la tanqueta en Cádiz Marlaska ¿vale? no sé o sea este señor no sé yo sigo pensando que algo hay ahí que no nos cuenta porque este señor no sé cómo aguanta en el cargo un ministro del interior que está desgastando al gobierno pero a lo este y luego Formula 1 las claves técnicas del nuevo Aston Martin y cómo su evolución decidirá el futuro de Fernando Alonso ok y ya está vale vamos a ir al nido de robos comunistas de Meneame que dice paca la perra que se volvió hasta cinco días atrapada en el lazo de acero en el monte ay dios a dos compañeros de Guardia Civil de Barbate los mandaron a una muerte segura el responsable es el coronel de Cádiz que le puso la presión política una narcolancha no se va y decide en vestirle los pasa tres veces por encima los dos compañeros fallecen en el acto en la primera en vestida y eso que el capitán le dijo al coronel que no se podía salir en esa embarcación se trataba de una zodia de transporte que los geas utilizan por ejemplo para realizar una inmersión por eso la viuda de ellos dos sobedora de todo esto no quiso que el ministro Marlaska se quedara al funeral de su marido y que no le pusiera medalla aquí hay muchos culpables y hay que hacer muchas preguntas vale dice IGR los hay en contra pero dan más visibilidad a estos como el Antollín sin camión y Lola Guzmán ganadera sin ganado entonces se rompe España lo dice Oscar según esta gente todos los días como dice MAMEN dice PP y Vox eliminarán la oficina anticorrupción de Baleares de Palma el 28 del 11 de 2023 los 23 no me suena a 2023 esos temas son recientes el diario de Mallorca ha sido hace poco pero eso es anterior Rajoy ya lo hizo antes desmanteló 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 el operativo policial que era para anticorrupción no sé no he oído ninguna votación después vale la oficina anticorrupción eso es una oficina política es una oficina de funcionarios me refiero a que había un operativo policial anticorrupción en Baleares y lo desmanteló el PP de Madrid bueno alguien rompe a llorar durante el discurso de Según y Weaver en los Goyes esto es el mundo today mi niña que lejos ha llegado ay Dios mío las hatas que Ayuso quería ocultar recogen ausencia de derivaciones hospitales falta de materiales de cuidados paliativos y nula asistencia de enfermos terminales esperemos que esto llegue muy lejos y que llegue y que esté todos los días en la prensa vale el Supremo ha anulado el reglamento de la ley de costas y eso tendrá consecuencias sobre lo que se puede construir en las playas este real decreto fue aprobado el 8 de 2022 sin embargo el gobierno cuando realizó dicha modificación se saltó un paso importante para realizar tal reforma consultar a los ciudadanos y ha sido el hecho de no haber realizado suficientes trámites en la consulta pública lo que el Tribunal Supremo ha llevado a anular el real decreto entero vuelve a estar en vigor el reglamento elaborado por el gobierno de Mano Rajoy 2014 vuelve las puertas al ladrillo a las playas sobre todo a los bares chiringuitos y almacén y almacén en el subsuelo esto es Cádiz vale esta foto que está viendo ahí es Cádiz chiringuito de la playa hay cuatro cadáveres nuevas actas policiales dan fe de que la hecatombe la residencia por el COVID pues eso Kevin Blázquez nuevo concejal de personal de Béjar le sube el sueldo a su madre en su primera semana en el cargo le sube el sueldo a su madre está bueno dice sumar suma y sigue perdón en Béjar con una nueva polémica que ha caído con una bomba entre los trabajadores del ayuntamiento de la ciudad tras la salida de Olga García como concejal de personal el alcalde de Béjar Luis Francisco Martín dio cuenta el pasado 5 de febrero de los cambios en su equipo de gobierno dejando a Kevin Blázquez rubio encargado de la delegación personal cuatro días después el edil se estrenaba en su cargo con cuatro decretos de incremento de retribuciones a cuatro trabajadoras del ayuntamiento le sube el sueldo a su madre gente ya está esto está guapísimo está guapísimo Salamanca 24 horas esto entiendo que el ayuntamiento sea del PP porque Salamanca Castilla y León PP a tope lo mismo me equivoco y es otro partido pero podemos verlo para no dos párrafos y un anuncio para enterarse de qué partido es el ayuntamiento te ahorro un clic la primera teniente de alcalde es de Vox no dice de qué partido es el alcalde no el concejal en cuestión PP y asesores delincuentes ¿vale? pero reconocerá que es curioso que se les haya pasado por alto y no es de ahora lo de Béjar lleva años y no hay por dónde cogerlo si llega a ser Podemos de la emoción se les olvida hasta poner qué ha pasado solo pondrían Podemos vuelve a matar la democracia claro o sea es el PP y Vox gente y no lo ponen en la noticia la primera teniente de alcalde es de Vox y se le olvida decir hasta el color político del alcalde es lo primero que yo me he preguntado de dónde es de qué partido es supuesto que es PP pero se les estaba hasta olvidando hostia que se me ha olvidado poner que es del PP la ruina económica de los Monty Python si trabaja a los 80 es por necesidad hombre claro Facebook empieza a oler a Casado esta noticia es buena Facebook empieza a oler a Casado a Pablo Casado lógicamente dice cómo había llegado a todas las reacciones de Postín misma filtración o quiénes dían tener las fuentes genovesas de Malto a nivel que se mentaban todavía sabemos sin tener respuesta para petarse en la deontología profesional para dejarlo en el limbo me suena casi a broma en fin bueno empieza a oler a Casado a este lo van a tirar por la borda también Alemania reclama una producción de armas a gran escala en Europa hostia la última vez que Alemania reclamó una producción de armas a gran escala en Europa sabe lo que pasó que vino el tito Adolf el tito Adolfo y empezó a poner fábricas de de munición y de armas a tope por toda Europa dice Oscar la ida ya le puso el reloj en marcha así el tic tac el reloj de fin del mundo las cinco banderas del soldado privado libertad de muerte durante 10 años de la guerra civil el juez envía a prisión a 6 de los detenidos por la muerte de dos guardas civiles en Barbate ok el experto en cáncer de piel que usa su pionera investigación para tratar con éxito su tumor cerebral no pensé que estuviera bien simplemente aceptar una muerte segura sin intentar algo es un cáncer inculable pues al diablo con él tiene un cáncer cerebral y es un experto en cáncer de piel y dice pues voy a hacer que mi pionera investigación de cáncer de piel lo voy a usar en el cerebro también te imaginas que por casualidad este tío experimentando consigo mismo descubre que su tratamiento exitoso de cáncer de piel sirve para otros cánceres buah ojalá lo pete este señor eh además el pobrecito que tiene cáncer de cerebro tío PNV critica la gestión del PP del tema de indultos y la amnistía y cree que queda desacreditado como partido de España ah por eso queda desacreditado por eso no queda desacreditado por la corrupción tan gigantesca que tiene sino por eso ok es la propia iglesia un factor de riesgo en los abusos a menores pues mira me hace gracia poner a la iglesia como factor de riesgo me gusta me gusta plataforma desconvoca plataforma desconvoca su paro del transporte tras el nulo seguimiento la plataforma nacional por la defensa del transporte ha desconvocado este lunes por la noche el paro indefinido del transporte que había aprobado el sábado en una votación a mano alzada en la asamblea abierta de cualquier participante los principales patronales del sector no han notado ningún tipo de repercusión en relación al paro durante la jornada de este lunes aunque si reconocen algunos problemas por las protestas del campo que cumplen una semana de movilizaciones la plataforma del transporte es los empresarios del transporte los empresarios del transporte se fueron un día se reunieron a mano alzada los cuatro señoros del transporte dijeron oye nosotros tenemos empresa de transporte secundamos el paro a favor de la agricultura y así también jodemos a Perro Sánchez venga así y dijeron hay paro a partir del lunes paro no lo ha seguido nadie y decimos desconvocamos que no ha venido nadie cuando se intenta politizar un tema de interés social como es o económico como es el tema del dinero en el campo dice Jordi el clima ya se encargará de darnos el finiquito antes de que Europa se rearme uff pues miedo estas son las 400 empresas que más fondos logran de la política agraria común las compañías que más fondos recibieron de la PAC en 2022 sumaron 536 millones de los más de 7500 millones que se distribuyen en España en este ejercicio en este listado los grandes beneficiarios se encuentran algunos de los grandes operadores del sector entre ellos la cooperativa de aceite de cop la corporación alimentaria Peña Santa que está detrás de marcas comerciales como Central Lechera Asturiana empresas conocidas como Bimbo Donuts y el grupo de bebidas alcohólicas González Bías Bodegas Faustino Codorniu o Mercadona vaya vaya 400 empresas que más fondos logran de la política agraria común o sea Mercadona logra dinero de política Codorniu logra dinero de política agraria común Donuts Bimbo Central Lechera Asturiana está bueno no sé si tienen conflicto de intereses con eso pero que tienda en Suiza coloca cartel avisando que no servirán a judíos hostias la principal organización judía de Suiza denunció el lunes un cartel colocado en una tienda de esquí cerca de Davos que le prohibió a los judíos alquilar equipos el cartel en el monte Pizsia Pizsia como en Cádiz cerca de Davos un pueblo conocido por ser anfitrión del Foro Económico Mundial cada año dice que no se alquilarán más esquís botas ni trineos a nuestros hermanos judíos tras una serie de incidentes sumamente molestos entre ellos un robo de un trineo hostias eso sí que es antisemita a judíos por ser judíos no me jodas si dijera sionistas que son una panda de genocidios hijos de puta pues vale pero judíos tío qué culpa tiene una familia de ser judía es como si dice no se va no se va a dar más no se va a alquilar más trineos a negros porque luego luego hay robos pero robos por los negros qué pasa tío la historia se repite si da puto miedo esto da puto miedo un elefante va a los efectos de la marihuana curado a los animales con cannabis anda una lengua de agua nieve y barro inunda varias pistas de Sierra Nevada está jodida la cosa de la nieve yo estoy intentando ver si puedo ir un fin de estos a la nieve y está jodida la cosa está jodida la cosa no nieva no nieva ni para atrás porque los que os gusta un poquito el esquío habéis ido alguna vez sabéis que no vale con que nieve un poquito porque eso se convierte en hielo en barro en chapapote tiene que nevar durante varios días seguidos para que se acumule capa de nieve y entonces poder esquiar porque si no te pegas con una roca que te parte la cabeza entonces esto que se ve esta lengua de barro y mierda pues eso es lo típico nieve un poquito se derrite por el sol y eso encima por la noche se convierte una capa de hielo que píllalo tú con los esquís te vas a reír se me dice ojo cuidado que eso de que culpa tiene una familia de ser judía mal ligeramente racista o políticamente incorrecto como mínimo yo he dicho que culpa tiene una familia de ser judía bueno que culpa tiene una familia de ser negra judía blanca o sea quiero decir son cosas bueno no porque judío es verdad que judío no es bueno judío es una judío es una etnia quiero decir que culpa tiene nadie de su color de piel no es políticamente incorrecto cabrón bueno espérate lo de judío es que el judío judío realmente es una lección es una religión bueno es una lección simulamos que es una lección porque realmente tú has tenido lección con la religión que tú tuviste muy poca gente la tiene la mayoría de personas se crean en una fe se adoctrinan porque eso se adoctrina desde bebés en una fe y ya de mayores pues si estás adoctrinado poca lección tienes real ¿vale? siempre te puedes cambiar pero deberías hacer un esfuerzo por salir de ese adoctrinamiento y sabemos que no es fácil dice que más bien que culpa tiene una familia judía de que haya gilipollas que los odien sí no entiendo el point es que no puedes tener culpa por criminalizar por ser como son me refiero la expresión es incorrecta sí sí se entiende el point yo creo que lo que yo quería decir se entiende que nadie tiene culpa de haber nacido como es y nadie nace de una manera incorrecta es decir nadie te puede culpar por tu color de piel de hecho nadie te puede culpar por tus preferencias sexuales por tu gusto porque te falte un ojo porque yo que sé que seas más alto más pequeño más delgado más gordo nadie debería criminalizarte por cómo eres ni lo que elijas ni lo que elijas ni cómo nazcas no sé criminalizar nada de eso por eso mi expresión de qué culpa tiene una familia de ser judía eso no es culpa de nada no es nada negativo pero entiendo que la frase puede parecer peyorativa creo que se entiende mejor como lo dice Simbo de qué culpa tiene la familia judía de que haya gilipollas que lo discriminen por ser judío y repito esto es muy importante no es lo mismo yo criminalizo a los sionistas que son los que quieren quitar la tierra de los palestinos para quedársela allá porque se lo dice un libro de fantasía de hace 1500 años pero no a los judíos los judíos que culpa tienen de hecho aquí hemos visto un montón de declaraciones de gente que se autodenomina judía por lo que sea y dicen ey yo no estoy de acuerdo con el sionismo ¿vale? judíos no sionistas eso es bonito más que bonito eso es correcto ¿vale? David dice te recuerdo que la sevillanofobia en este canal es como si te criticamos por ser de Cádiz no perdona la sevillanofobia está completamente justificada porque eso es el mal bueno seguimos mirando por aquí la reacción de un médico palestino cuando se entera de toda su familia ha sido asesinada en Israel ay dios vídeo del momento en el que un médico palestino es informado de toda su familia que se ha sido asesinada en un bombeo israelí no vamos a ver esto porque es durísimo ¿vale? no vamos a entrar en esto la culpa la tienen los gaditanos de tener a pisco claro claro dice el parlamento israelí tramita una ley que permite al gobierno bloquear medios extranjeros está guapo ¿eh? el parlamento israelí Israel ¿vale? Netanyahu tramita una ley que permite al gobierno bloquear medios extranjeros o sea censurar medios extranjeros medios que no te gustan a tomar por culo ¿vale? ¡Nexi! poquito ¿no? el Neset Caneset o parlamento israelí ha aprobado una pionera ha aprobado una perdón la primera ley uy pero por dios en una primera ley en una primera lectura una ley que permite al ministerio de comunicación impedir las emisiones de territorio israelí de televisión extranjera cuando considere que suponen una amenaza para la seguridad zonal cuando ellos supongan que vale una ley que permitirá impedir recibir la señal de televisión panárabe al Yashira no se pueda ver al Yashira dentro de Israel porque claro si le cuentas a los israelíes lo que está pasando en Gaza me pones a la gente en contra recordemos que eso fue de las primeras cosas que hizo Putin Putin lo primero que hizo cuando empezó la guerra de Israel fue la guerra informativa fue lo primero que hizo ¿qué hizo? pilló se fue a se fue a las televisiones y dijo las televisiones prorrusas se quedan las televisiones antirrusas que le llamo antipatrióticas se van a tomar por culo entonces claro de repente nos dimos cuenta que en Rusia había un apagón informativo de todo lo que no fuera la versión oficial del gobierno no había voces en los medios en contra de lo que está haciendo Putin entonces ellos en Rusia nada más que tenían una operación militar especial de denazificación ¿os acordáis de eso? y nosotros nos cachoteamos decíamos joder ¿cómo va a justificar los miles de soldados muertos rusos que está habiendo? si es una operación militar especial de denazificación ¿cómo va a justificar los miles de muertos? y ahí están en fin pues Israel haciendo lo mismo para que veáis que el paralismo es evidente Valladolid el auditorio de 3,4 millones de los Goya se desmontará sin poder aprovechar nada perfecto increíble un buen dinero Lola Guzmán portavoz de 6F en el club de la comedia ay dios este es el vídeo que vimos ayer Radio Serra Rebelde madre Steam regala RPG Maker XP anda tienes que añadirlo a tu cuenta antes del 19 de febrero gente añadirlo con RPG Maker os quedan 5 días 5 días 6 días ¿vale? con el RPG Maker XP podrás crear completísimos juegos de rol con todo lujo detalles y en dos dimensiones las posibilidades RPG Maker XP son infinitas y es relativamente fácil de usar aunque si queremos realizar una aventura para sacarnos el sombrero deberemos indagar en todas las opciones del programa se puede hacer de todo hasta lo menos imaginable y las creaciones son tremendamente adictivas con poco que hagamos el RPG Maker XP es un programa para hacer videojuegos con point and click arrastrando y tirando ese tipo de historias es muy fácil de hacer os lo recomiendo que mínimo os lo añadáis en Steam yo lo voy a hacer ahora cuando acabe el programa me voy a meter RPG Maker XP y lo voy a añadir gratis a la biblioteca de Steam meterlo porque nunca sabéis cuando os va a dar por curiosear con esto creedme es muy interesante vale Estados Unidos pide a Israel una investigación urgente sobre la muerte de una niña de 6 años en Gaza anda Estados Unidos ha pedido a Israel una investigación urgente para aclarar la muerte de Hip Rajab una niña de 6 años que falleció tras un bombardeo israelí en la franja de Gaza después de que realizase varias llamadas de socorro desde el vehículo donde se encontraba rodeada de familiares fallecidos Dios uff uff no hay salida de eso el alcalde de Morella se presenta a 7 plazas de funcionario en su propio ayuntamiento la mejor posición la ha obtenido en el puesto de periodista pero también opta para otras 6 plazas o sea el propio alcalde se presenta a 7 puestos de funcionario para su propio pueblo pero también opta para otras 6 plazas en el museo la aficina de turismo de operario su partido independencia per Morella es una excisión de PSPV del partido socialista del país valenciano vale o sea menuda cara dura chaval que está pasando aquí no sé se presenta 7 plazas de funcionario 7 plazas de funcionario bueno esto es que es ridículo es del partido socialista del país valenciano es una excisión se llama independencia per Morella independentista por Morella vale Morella por cierto es un pueblo precioso tenéis que verlo es súper bonito Morella si no lo habéis visto alguna vez lo he enseñado pero Morella es un pueblo increíble que tiene una muralla alrededor y tiene un castillo que vais a flipar mirad mirad que bonito es Morella esto es Morella yo estaba guay esto es precioso gente esto está en dirección Castellón de hecho creo que está en Castellón es una cosa brutal Morella es súper bonito mirad esto mirad que enclave chavales mirad que cosa más chula precioso el pueblo pasear por dentro es precioso precioso dice chico precioso pero no vaya a ser invierno o al menos sin cadenas de nieve no claro me imagino que esto en invierno tiene que ser minino pero el castillo que está arriba derruido y tal pero se puede subir a visitar el castillo que está en el centro que está arriba es precioso mirad el castillo se puede visitar se puede pasear por el castillo ver hasta arriba está precioso eso gente una locura lo bonito que es Morella pero mirad mirad esto lleno de nieve claro mirad Morella en invierno esto es esto es peliagudo esto es peliagudo visitar esto en invierno es peliagudo ojo con esto porque os va mirad que cosa pero el alcalde de Morella pues ha hecho eso no es del partido socialista está mal dicho pero es una extinción y la miel que venden muy buena es de Chisunsi está buena tipo Zahara de la Sierra tipo sí más o menos ese rollo vale veo que aquí un hilo de Julián de pandemia digital que dice al vice publica la foto y el nombre de una persona inocente acusándole de ser uno de los asesinos de los guardas civiles de Barbate al vice publica la foto un nombre un nombre completo del supuesto asesino de los guardas civiles de Barbate es falso el chico ha sido acosado en todas las redes y ha denunciado el hecho en la guarda civil y en sus redes de su casa al vice aprovecha cualquier desgracia para mentir pero tío que gana al vice que gana al vice con poner un nombre falso por qué pone el nombre de un chico que no es para intentar ganar repercusión que él diga yo lo tengo primero o sea es que habría que condenarlo a este al vice sin acceso a redes sociales o algo tío es terrible en fin las imágenes que muestran el hacinamiento de Rafa el último refugio a 1,5 millones de palestinos están ahí todos ciudad de Gaza Gaza Han Yunis y Rafa madre mía tío bueno vamos a ver si hay alguna noticia de tecnología videojuegos disponible ultros un metro invadia psicodélico de ciencia ficción esto ya lo vimos el otro día es bastante psicodélico a los que os gustan los metro invadia es bastante psicodélico yo no sé cómo se va a poder jugar esto voy a quitar la música para que lo veáis pero es bastante psicodélico bastante psicodélico de hecho me choca porque no sé cómo distinguir al personaje del fondo a veces el fondo es tan psicodélico que no puedo seguir bien las magias al personaje ni nada de esto artísticamente es muy bonito artísticamente es muy bonito pero me parece me parece demasiado demasiado pero bueno a lo que os guste los metro invadia échale un vistacillo que seguramente aunque solo sea por el apartado artístico merezca la pena Hi-Fi Rush y Pentiment serían los primeros juegos de Xbox en llegar a otras consolas anda a Playstation vale la respuesta la tendremos el jueves 15 de febrero a las 21 horas y nos la dará 21 o sea no a las 10 era a las 9 ojo eh que dijisteis a las 10 y nos la dará Fer Spencer junto a Matt Booty y Sarah Bond antes de que llegue el día indicado a las fuentes de Verge pues si a las 9 de la noche en España sí que posiblemente lo podamos ver en directo que la última hora de un jueves me lo apunto a tope hoy es martes pasa mañana lo mismo lo veremos New World añadirá compatibilidad con mando New World es el MMO de Amazon a ver lo que por aquí nada ya lo vimos el juego de boxeo Undisputed añade el modo carrera ok el futuro de Xbox se revelará el 15 de febrero esta conferencia lo mismo es importante actualización empresarial lo mismo hablan de Blizzard lo mismo hablan de Head for Now lo mismo hablan de uff cositas se pueden venir cositas y lo de Helldivers 2 que ya lo vimos ayer y Microsoft trabaja en su propio sistema de escalado al estilo DLSS para Windows 11 esto que es todo apunta que la próxima gran utilización de Windows 11 prevista para 2025 será mucho más voluminosa y profunda que las anteriores por el número y el calado de las novedades eso sin embargo no quiere decir que el sistema operativo de Microsoft vaya a limitarse a recibir mejoras en la experiencia de usuario hasta entonces y de hecho todo apunta que pronto veremos cambios importantísimos y en lo tocante al rendimiento 3D en este sentido The Verge y Windows Central informan que la última versión de Windows 11 lanzada a través del canal de prueba incorpora una nueva tecnología DLSS pero DLSS incorpora dentro el sistema operativo por lo tanto será mejor o peor porque que lo haga la gráfica que pasa los gráficos por ahí y los rescala pues creo que es más óptimo que lo haga el sistema operativo es raro no lo sé lo mismo va que te caga o lo mismo no y ya estaría y gente ya lo tenemos muchas gracias a todos los que habéis estado en el Cafelito de Mongolia de hoy nos vemos mañana en el próximo Café de Mongolia y esta tarde a las 4 de la tarde hoy no tenemos Palgul hoy tenemos seguramente Enxol tenemos también Goy Medieval podemos tener Dyson hoy hoy puede ser día completo de juegos así que esta tarde a las 4 nos vemos al resto a las 9 de la mañana mañana gente un besote nos vemos chao 2 2 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!